La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com barra mecenas. Hola Resistencia, soy Virginia y aunque hace años mi hermano Quique me habló de vosotros, no fue hasta hace un año que os cogoí por primera vez. Al día siguiente ya era mecenas. Después de un año os doy las gracias por dar voz a mis sentimientos y pensamientos, por unirme a una familia desconocida, pero que me abrace y consuela en los momentos de flaqueza y hacerme sentir que somos y no estamos solas. Son las ocho y media de la mañana. Las siete y media en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días mundo, ¿quieres un café? La Cafetera, dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera, de Radio Cable. Hace una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Esta mañana en La Cafetera, de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los situlares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. Quiero hacer de conocimiento a todo el país que presento mi renuncia irrevocable del cargo de presidente de la república e invoco a la paz y la unidad de todos los peruanos. Mi compromiso es con el Perú y haré el mayor de mis esfuerzos para poder garantizar la sucesión constitucional que el Congreso determine. El Perú merece seguir adelante. El Perú merece seguir. El Perú es el presidente electo, electo con un mandato de más de 78 millones de votos. ¿Cómo crees que Trump va a ir en la historia? As a failed president, he missed a huge, huge range of opportunities internationally for the United States. Aún en los momentos más críticos de esta pandemia en América Latina, cada 15, 17 días en esta castigada América Latina hay un nuevo mil millonario. Es decir, aún en momentos de crisis económica hay un aumento de la hiperconcentración de la vida. Lamento los muertos, lamento. Todos nos vamos a morir un día. Aquí todo el mundo va a morir. Esta es la quinta vez que Sánchez pacta con Bildu. Pero es la primera que lo hace sin necesitar sus votos. Y no sabemos qué les ha dado a cambio. Es la primera vez que los de Bildu han mantenido un secreto, por ahora, de qué les han dado a cambio por esos votos. Pero, claro, por si esto fuera poco, hoy nos enteramos del sexto pacto. Nos enteramos de que Pedro Sánchez ayer fue a Navarra a avalar el acuerdo presupuestario del Partido Socialista Navarro. Bueno, para empezar hay que insistir en que no ha habido un apoyo al PSOE por parte de Bildu. Lo que no ha habido es un apoyo a la actitud obstruccionista del Partido Popular y de Vox. Es lo que no han apoyado. Yo lo que creo es que, en todo caso, el malestar que pueda haber expresado algún compañero tiene más que ver con la incapacidad para el Partido Popular para entender esta situación y que tenga que tener más sentido de responsabilidad, Bildu, que el propio Partido Popular. ¡Gracias! Muy buenos días, cafetera. Bienvenidos una mañana más a este espacio en el que vamos a tratar de analizar lo que está ocurriendo, lo que ocurre a nuestro alrededor, para lo cual vamos a hacer un repaso de las principales portadas de los diarios, que nos servirá de columna vertebral para comentar la actualidad, para analizarla también. Veremos la agenda de la cafetera. María Navarro, muy buenos días. Muy buenos días. Con las noticias que vosotros consideráis que tienen que tener peso en la actualidad. ¿Qué tal estás, María? Bien, muy bien. Ahora no sé, me ha entrado como un constipado así de repente, pero bien. Ha sido pasear el fin de semana al retiro. He visto una foto en Instagram. Sí, sí, sí. En el que se veían los árboles. Bueno, que estéis en Madrid y tengáis la suerte de pasar por el retiro. Claro, en Madrid hay que decir que nos tenemos que conformar con el retiro y este tipo de sitios. Seguramente, pues, otras personas tengáis el monte al lado y seáis unos afortunados. Pero nosotros es verdad que con el retiro nos volvemos muy locos y está muy bonito ahora en otoño. Así que si os gusta la fotografía o simplemente pasear, os invito a ir. Es un buen momento para ver los bosques. Están coloreados de otoño. Así que una buena oportunidad de aprovechar en la medida que podáis para escaparos un ratito. Bueno, pues hablaremos de la agenda de la cafetera también con todas esas noticias que consideráis que tienen que tener presencia en los medios de comunicación y que quedan ocultas en titulares interiores. Y también conversaremos con la delegada del gobierno contra la violencia de género, contra la violencia de género, con Vicky Rosel. Por eso el hashtag del programa hoy es almohadilla la cafetera Vicky Rosel. La jueza Vicky Rosel, con quien conversaremos. Hay muchas asignaturas pendientes de esta sociedad, muchas asignaturas pendientes relacionadas con la violencia de género. Y queremos saber qué es lo que está haciendo la delegada del gobierno contra la violencia de género, cuál es el campo de actividad, algunos retos muy importantes para la sociedad española. Así que tendremos la oportunidad de conversar dentro de un ratito con ella aquí en la cafetera. Además de todas las otras cosas, hablaremos con Olga Rodríguez hoy aquí en el programa. Así que son muchas cosas las que tenemos sobre la mesa, porque esto es la cafetera. Y si lo estás escuchando eres la resistencia y no estás sola. Bueno, y vamos dando la bienvenida a aquellas personas que se están incorporando a esta hora al programa, aquellas personas que se están incorporando a la cafetera, los oyentes, que si accedéis a través de la app del programa podéis participar directamente en el chat que va comentando, analizando la actualidad. Tenéis ahí un icono dentro de la app que os permite comentar en directo. Hay también, donde están, Cafelito, Elena Noruega, Nico Rodríguez, Dani Ger, Dalai, Buscadora de Estrellas, Justo Pérez, Seban, Diego Arranz, Elena Castillo, Mamen Paez, Juanjo Rivas, Edi Muscus, Justo Pérez, un montón de gente. Enrique Quesada, Enjoy the Silence, un montón de gente que se sigue incorporando, Hilario, Ángel, Sideralcat, que se sigue incorporando, Nativo, buenos días, se sigue incorporando a esta hora al programa. Así que vayan pasando, pónganse cómodos en el interior y también en Twitter, Almohadilla, la cafetera Vicky Rosel, Almohadilla, la cafetera Vicky Rosel va a ser el hashtag del programa con el que vamos a comentar la actualidad. Os pedimos que lo utilicéis en Twitter, donde nos podéis ayudar también a valorar el programa, comentar el programa, participar en directo durante el programa. El programa es un hashtag que siempre tiene mucha visibilidad, siempre se convierte inmediatamente en trending topic, así que todo poder conlleva una responsabilidad, porque algunos llegan a tener 12, 13 millones de impresiones de visibilidad, así que, bueno, utilizadlo con responsabilidad. Bueno, pues vamos a analizar si os parece la actualidad, porque tenemos un montón de cosas. Un montón de cosas a comentar en el capítulo de lo de actualidad y a analizar hoy en las portadas de los periódicos Perú. El presidente de Perú, sabéis que se había forzado a dimitir después de solamente cinco días por las protestas en la calle. Una gran presión de los ciudadanos también por el ultimátum al Congreso que acaban con el mandato interino de Manuel Merino tras la destitución de Vizcarra. El presidente interino de Perú, Manuel Merino, dice el periódico El País, que asumió el cargo el martes después de que el Parlamento destituyó a Martín Vizcarra, dimitió ayer poco después de que el Congreso le plantease un ultimátum para que lo hiciera. El país se sumía en una grave crisis política después de una semana de fuertes protestas en la calle. En la noche del sábado murieron dos personas en enfrentamientos con la policía. La dimisión de Merino, dice el periódico El País, fue exigida por las fuerzas que apoyaron la moción contra Vizcarra, dispuestas a poner en marcha en la tarde de ayer una nueva moción contra su sucesor. En fin, el caos sumido, la política sumida en el caos en Perú. La dimisión del presidente interino Manuel Merino tras las protestas fue especialmente sonora en la prensa internacional. Quiero hacer de conocimiento a todo el país que presento mi renuncia irrevocable del cargo de presidente de la República e invoco a la paz y la unidad de todos los peruanos. Mi compromiso es con el Perú y haré el mayor de mis esfuerzos para poder garantizar la sucesión constitucional que el Congreso determine. El Perú merece seguir adelante. Así que, el mundo observa con preocupación los acontecimientos en Perú, las protestas en la calle y el ultimátum del Congreso que acabaron ahora por segunda vez con el presidente, ahora con el mandato del interino Manuel Merino tras la destitución de Vizcarra. La destitución de Vizcarra respondía a un pulso de partidos opositores por el control del Tribunal Constitucional, un episodio que aumentó la contestación popular contra el Parlamento. El reto ahora es conducir al país hasta las elecciones previstas en abril de 2021. Resulta que este pulso que ha estado viviendo el Congreso frente al Gobierno, el Congreso muy salpicado por denuncias de corrupción, el Gobierno de Vizcarra que había anunciado que lucharía contra la corrupción y el Congreso decidió llevárselo por delante. Bueno, pues esto ha sacado a la gente a la calle, manifestaciones celebradas en Lima, extendidas por todo Perú, después de pidiendo la dimisión de Manuel Merino, mostrando los retratos de los dos jóvenes muertos el pasado sábado en un enfrentamiento con la policía y finalmente dimitió al presidente interino Manuel Merino. Hoy, portada en el periódico El País, en muchos otros medios de comunicación lo hemos visto también, el presidente de Perú dimite por la presión de la calle, dice el periódico El Mundo. Hoy en la portada las violentas protestas que se cobraron el fin de semana la vida de dos jóvenes en Lima precipitaron ayer la dimisión de Manuel Merino como presidente de Perú. Merino se marcha tan solo cinco días en el cargo, después de solamente cinco días en el cargo y deja al país en una grave situación de crisis política y de caos institucional, dice hoy el periódico El Mundo también en su portada. Así que, bueno, una extraordinaria preocupación internacional. Luego comentaremos en todo caso con Pilar de la Peña este asunto, pero también es que en estos momentos todas las miradas están puestas en ese lado del planeta. Veíamos también toda la tensión que se está viviendo en Estados Unidos ante la incertidumbre sobre la sucesión de Donald Trump. ¿Dejará paso Donald Trump a Joe Biden después de la derrota electoral? ¿Seguirá titubeando con llevar esto a los tribunales? Hemos escuchado algunas declaraciones muy interesantes este fin de semana. John Bolton, el ex asesor de Donald Trump, el ex asesor de Donald Trump de seguridad, fue entrevistado en la CNN. Allí defendió que Donald Trump es un presidente fallido, que perdió muchas oportunidades a nivel internacional. Las críticas, incluso de quienes han trabajado a su lado. Así que fuertes críticas también de sus antiguos asesores hacia Donald Trump en el momento en que se encuentra en esa disyuntiva el país entre un presidente electo, Joe Biden, frente a un presidente que se resiste a abandonar la Casa Blanca. Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes, insiste en que Biden es el ganador de las elecciones. La elección está terminada. Joe Biden es el presidente electo, electo con un mandato de más de 78 millones de votos. Ayer hubo bastante polémica en Estados Unidos porque Donald Trump amagó con aceptar la derrota, pero después lo atribuyó a un fraude. Está en la portada hoy de La Vanguardia, pero han sido unas horas bastante agitadas en Estados Unidos porque el presidente lanzó primero un tuit que fue comentado por los medios durante algunas horas y luego matizó. Decía que sí que Biden había ganado las elecciones, pero lo había hecho con trampas. Pero esa pequeña afirmación provocó que mucha gente daba por hecho, daba por sentado ya que Donald Trump estaba renunciando a mantener el pulso por la presidencia. Luego ya se desdijo. En todo caso, hoy en la portada de La Vanguardia está este asunto. Trump amaga con aceptar la derrota. Lo atribuye a un fraude. La acusación sin base del presidente de que hubo robo electoral causa los primeros enfrentamientos entre partidarios y detractores. Estos enfrentamientos entre la ultraderecha, Proud Boys y los grupos antifascistas, ayer fueron muy visibles, también muy recogidos en la prensa mundial. Con algunas imágenes incluso muy violentas que ponen a Estados Unidos en el foco de la polarización global. Mientras crece la crispación, Donald Trump se resiste a abandonar la Casa Blanca. Bueno, pues esto todavía quedan unos días hasta que se confirme oficialmente el resultado electoral, pero mientras tanto Donald Trump parece dispuesto a mantener la presión, la tensión, hasta el último momento. Y hay también otros asuntos relacionados con Latinoamérica. Si enfocamos hacia esta región del planeta, nos hemos encontrado con Bolsonaro. Bolsonaro ha tenido algunas intervenciones muy polémicas en las últimas horas sobre la batalla contra el coronavirus. Insiste en el discurso negacionista, siguiendo a la estela de Donald Trump. Escuchamos afirmaciones este fin de semana sobre que ha decidido mantener esta posición hasta el final. Bolsonaro, ¿todos vamos a morir algún día? Lamento a los muertos, pero todos moriremos algún día. Acusó a este de ser un país de maricas. Aparentemente decía, aquí la gente camina con miedo. Bueno, el caso es que Mujica, en Radio Montevideo, concedió una entrevista y ponía énfasis en un asunto que nos ha parecido muy interesante. Uno de los efectos de la pandemia. Es uno de los efectos menos visibles. Cada 15 días aparece un nuevo multimillonario en América Latina. La acumulación, la concentración de riqueza está expandiéndose a la misma velocidad que el virus. Aún en los momentos más críticos de esta pandemia en América Latina, cada 15, 17 días en esta castigada América Latina, hay un nuevo milmillonario. Es decir, aún en momentos de crisis económica, hay un aumento de la hiperconcentración de la riqueza. Lo que quiere decir que estamos en un mundo que es globalmente más rico, que tiene más medio, pero que es crecientemente desigual. Y esto crea un interrogante y un desafío. Tendrá límites. En este espacio queremos señalar con claridad. Vivimos en un mundo que cada vez tiene más cosas. Y me hago esta pregunta. Cuando la riqueza se concentra tanto, ¿no es ello indirectamente un peligro para la propia democracia? Se preguntaba Mujica, ¿es esto un peligro para la democracia? Pues en efecto, los datos son de Oxfam Internacional. Aumentan los milmillonarios de América Latina a medida que la región más desigual del mundo se hunde bajo el impacto del coronavirus. Lo que está aumentando no es la expansión de la riqueza, lo que está aumentando es una gravísima desigualdad. La fortuna de los 73.000 millonarios de América Latina aumentó en casi 50.000 millones de dólares desde el comienzo de la pandemia, incluso ahora cuando la región es una de las más afectadas del mundo. La región ha visto surgir en promedio un nuevo milmillonario cada dos semanas desde el mes de marzo, mientras que millones de personas siguen luchando contra la enfermedad, dificultades económicas extremas y por poner comida en la mesa durante los confinamientos con los hospitales al borde del colapso. Pues en conjunto, los 42.000 millonarios de Brasil aumentaron su patrimonio neto de 123.100 millones de dólares a 157.000 millones de dólares, mientras que los siete más ricos de Chile vieron cómo su patrimonio aumentaba en un 27% y decía Oxfam, los gobiernos de América Latina están infragrabando en la práctica tanto la riqueza individual como los beneficios empresariales y esto está socavando su capacidad para luchar contra el coronavirus, entre otras cosas, también para luchar contra la pobreza, para luchar contra la desigualdad. Oxfam estima que América Latina perderá 113.000 millones de dólares en ingresos fiscales en este año, lo que equivale al 59% del gasto en salud pública en la región. Mientras tanto, la población en Latinoamérica luchando por comer, por salir adelante, enfrentarse tratando de sobrevivir con el temor a enfermar, tratando de trabajar, intentando cumplir con las órdenes de confinamiento y los mil millonarios latinoamericanos ven como su patrimonio y como los privilegios van generando más de 413 millones de dólares diarios desde el principio de la pandemia, todos y cada uno de los días. Los súper ricos, que nunca han tenido que preocuparse por ser desalojados o por no pagar el alquiler o tener que decirle a sus hijos e hijas que no hay nada que comer, decían desde Oxfam, han recolocado sus activos, han invertido en más acciones, en bonos, en oro, en bienes raíces, como ya lo hicieron después de la crisis económica mundial de 2008 y 2011, porque en efecto, a río revuelto, ganancia de pescadores. Esto es La Café. Vamos a pasar al capítulo nacional de la Información Nacional. En la prensa que venden los kioscos en los periódicos españoles, todavía colea las insinuaciones sobre los acuerdos de presupuestos entre el gobierno y Bildu. Y colean esas insinuaciones porque se siguen mezclando informaciones en las portadas de los periódicos también sobre beneficios penitenciarios para los ex militantes de ETA. El gobierno acercará a todos los presos de ETA para luego excarcelarlos, dice el periódico La Razón. Se hará de forma gradual a cambio del apoyo de Bildu a los presupuestos, señala el periódico conservador español La Razón. Los presos de ETA en un plan que cada semana cobra más fuerza, dice La Razón, son acercados al país vasco y Navarra incluso a las cárceles de estas comunidades. El objetivo es que todos terminen en centros penitenciarios de esos territorios y que el gobierno vasco asuma las competencias en materia penitenciaria. Luego empezarán a disfrutar de beneficios hasta su libertad. Eso es lo que defiende ese periódico. Mientras tanto, el PP frena otra vez la renovación del Consejo General del Poder Judicial y lo justifica en el pacto del gobierno con Bildu. El PP no va a pactar con el PSOE con lo que está pasando con Bildu, afirman en Génova. Pablo Casado cree que el acuerdo de Pedro Sánchez con los abertales traza una línea roja que dificulta acuerdos con el Ejecutivo, entre ellos en la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Dice hoy el periódico El Mundo en su portada. Así que, en efecto, la derecha española muy preocupada por la aproximación del gobierno a Bildu. Vimos críticas muy fuertes del líder de la oposición criticando estos pactos del Partido Socialista con Bildu. Esta es la quinta vez que Sánchez pacta con Bildu. Pero es la primera que lo hace sin necesitar sus votos. La primera vez que pactaron fue en la moción de censura. ¿Os acordáis? Una abstención allá por mayo del 2018. Fue terrible, pero supuestamente las cuentas descuadraban con otros partidos que votaban a favor. La segunda vez fue en el gobierno de Navarra. Otra abstención que sí era imprescindible para formar el gobierno de Navarra. la tercera vez fue en su propia investidura como presidente del gobierno en enero del año 2020. La cuarta vez fue en la negociación de la quinta prórroga del estado de alarma en la que como recordáis a cambio de los votos de Bildu incluso se comprometió a derogar la reforma laboral que había creado tres millones de empleos y la quinta ha llegado con estos presupuestos generales del estado y no sabemos qué les ha dado a cambio. Es la primera vez que los de Bildu han mantenido secreto por ahora de qué les han dado a cambio por esos votos. Pero claro por si esto fuera poco hoy nos enteramos del sexto pacto. Nos enteramos de que Pedro Sánchez ayer fue a Navarra a avalar el acuerdo presupuestario del Partido Socialista Navarro con Bildu. Así que Pablo Casado utiliza el foco en este asunto para mantener la atención y mantener también el bloqueo en el Consejo General del Poder Judicial entre otras excusas que están manejando. Bueno pues bien es llamativo esto es interesante Ávalos del Partido Socialista fue entrevistado en el periódico El País y allí defendió los pactos o la aproximación a Bildu lo hizo con estas palabras ha sido unas declaraciones muy polémicas. Bueno para empezar hay que insistir en que no ha habido un apoyo al PSOE por parte de Bildu lo que no ha habido es un apoyo a la actitud obstruccionista del Partido Popular y de Vox es lo que no han apoyado yo lo que creo es que en todo caso el malestar que pueda haber expresado algún compañero tiene más que ver con la incapacidad para el Partido Popular para entender esta situación y que tenga que tener más sentido de responsabilidad Bildu que el propio Partido Popular. Y en efecto sería conveniente también claro escuchamos a Pablo Casado que decía que lo que no se había vivido era sin necesitar los votos recurrir a la izquierda de Berchale ¿por qué hace esta pequeña matización? Es una matización y la fino porque en efecto el Partido Popular ya negoció con Bildu lo hizo en los presupuestos de Navarra en el año 1993 por cierto que aquel año ETA asesinó a 14 personas a 14 personas bueno pues el Partido Popular UPN se sentó con Bildu a negociar los presupuestos de Navarra en aquel año 1993 las fotos están volando por las redes sociales lo podéis ver perfectamente ¿qué es lo que ocurre? que empezaron con un argumento más grandilocuente condenando la aproximación a Bildu cuando las fotos empezaron a emerger en las redes sociales hemos pasado a como se puede acercarse uno a Bildu cuando no lo necesita porque entonces estaba legitimado porque lo necesitaban así que bueno la hipocresía en política que ha hecho también que una parte del Partido Socialista se incendie con este asunto y mantengan la tensión marcada en todo caso no son más que los presupuestos no son más que unos presupuestos y Bildu es un partido democrático que está representado en el Congreso de los Diputados y quizá lo que está empezando a ocurrir es que España que está representado en el Congreso a lo mejor a algunos no les gusta como es y esto debería ser objeto por lo menos de reflexión bueno el caso es que esto hoy todavía colea en las portadas de los periódicos básicamente esta es la fotografía de portada que nos encontramos en la prensa hay una noticia también en el periódico El Mundo sobre el rey emérito sobre Juan Carlos I que ha negado la fortuna de Jersey y los movimientos de dinero dice que ha trasladado su estupefacción por la alerta del Seth Black descarta una regularización fiscal dice que esos fondos no son suyos desmiente que haya ordenado ninguna operación bancaria en el extranjero y su entorno destaca que el aviso de anti-blanqueo complica el deseo de Don Juan Carlos de volver a España dice el periódico El Mundo hoy en su portada y con esto configuramos la fotografía setting mainstream de por dónde quieren llevar el debate los grandes medios de comunicación pero con el afán de este programa de salirse de la agenda mediática marcada por los grandes medios vamos a conversar enseguida con la juez Vicky Rosel que sabéis que es la delegada actualmente delegada del gobierno contra la violencia de género hay un montón de asignaturas pendientes en esta materia un montón de cuestiones que tenemos que trasladarle a Vicky Rosel con quien vamos a conversar a continuación esto es La Cafetera si lo estás escuchando eres la resistencia y no estás sola sigue aquí con nosotros mientras conversamos con Vicky Rosel Vicky Rosel es algo que todos sabemos de algún modo pero que puede que nadie te haya explicado nunca si tú a tu hijo antes de una carrera le dices te vas a caer tú no vales para esto ese niño se va a caer no hay más opciones porque le has hecho creer que es posible y hay algo que le empuja a cumplir la profecía pero si en lugar de eso a ese mismo niño le dices corre vuela no te detengas y si te caes aquí estoy para levantarte ese niño jugará mejor que si nunca le hubieras dicho nada hay una responsabilidad ineludible en cómo hablamos en cómo tratamos a los demás porque nuestras palabras tienen un poder más grande de lo que nunca hubiéramos imaginado cada día tienes la opción de cortar las alas de los demás hablando del miedo y de la incertidumbre o puedes dejar que tus palabras les empujen hacia sus metas confiando en la capacidad infinita que hay dentro de todo ser humano se conoce como efecto Pygmalion y funciona en cualquier momento de nuestras vidas Bueno pues en efecto Victoria Rosel la jueza feminista que sobrevivió a las cloacas y hoy Vicky Rosel es la delegada del gobierno contra la violencia de género Vicky Rosel muy buenos días Hola muy buenos días Bueno es un gusto tenerte aquí Victoria porque entre otras cosas consideramos que es verdad que necesitamos poner en la agenda la violencia de género es algo que reclamáis desde vuestro departamento es algo que la sociedad cada vez está más concienciada pero siguen quedando muchísimas asignaturas pendientes y hemos visto una extraordinaria presión en estos días una extraordinaria preocupación por las cifras que se han dado durante el confinamiento y cómo esto ha impactado directamente en las mujeres ¿no? Sí así es nosotros siempre decimos que sobre esta pandemia coyuntural recayó sobre otra pandemia estructural que era la de la violencia y que desde luego no le quitamos importancia ni pretendemos minimizar el cribado de la COVID pero que no se deje atrás el cribado de la violencia de género porque es obvio que dentro de esos domicilios en el periodo de confinamiento total ha habido muchísima violencia de control ha habido menos asesinatos ha habido menos denuncias pero no creemos que haya habido ni menos violencia sexual ni menos violencia de control así que bueno pues con la máxima preocupación y poniendo a los dos días un plan de contingencia y procurando el teletrabajo que en 15 años nadie había pensado si quieren que las operadoras del 016 como enfermaran una o dos en ese espacio en el que en el que trabajan 24 horas al día turnos de 8 horas pues pudieran dejar desasistido un servicio que se ha mostrado esencial sobre todo el online verdad el silencioso lo cual dice mucho de esta violencia hablábamos aquí con María Noel Baeza la directora general de Naciones Unidas Mujeres y nos decía que claro los gobiernos tienen que reforzar los servicios de atención la respuesta a la violencia contra la mujer aquí se ha hecho sí el día 14 entró en vigor el estado de alarma el 14 de marzo y el 17 se aproba un consejo de ministros plan de contingencia contra la violencia de género en pandemia para bueno entre otras cosas tuvimos que hablar con todas las comunidades autónomas en 24 horas para actualizar el mapa de recursos y con Biogen que es de la Secretaría de Estado de Seguridad para que ninguna mujer con orden de protección judicial o en servicios sociales especializados donde estaba en intervención fuera derivada a un recurso inactivo o un recurso cerrado por la pandemia pusimos un WhatsApp de emergencia de apoyo psicológico y contención emocional para esos servicios que en ese momento estaban cerrados sacamos una guía práctica para las mujeres que nos preguntaban cada vez más cosas por el 016 y decidimos bueno en ese momento por redes después ya pudimos sacar un anuncio de televisión más tarde luego eso el teletrabajo en el 016 los dispositivos y después lo ampliamos a víctimas de trata y explotación sexual yo firmé un salvoconducto porque recordemos que no se podía ni circular en coche para que esas mujeres posibles víctimas de trata y sus hijos e hijas menores pudieran identificándose tan solo con la entidad especializada pues bueno no corre riesgo y trasladarse incluso a recursos seguros de otras comunidades autónomas estuvimos constantemente en contacto y la verdad es que con muy buena cooperación de las comunidades autónomas ante una situación que podía dejar a las mujeres pues aisladas aún más solas y sometidas a mayor violencia 24 horas al día con su agresor y sometida a esto con sus hijas e hijos claro hemos pensado ingenuamente durante los últimos años que se estaban haciendo muchas cosas y esto estaba sensibilizando especialmente a la sociedad obviamente algunas cosas han cambiado pero hemos escuchado decir que falta todavía mucha visibilización y faltan denuncias que las violencias machistas siguen estando ocultas que no están atendidas y que además son escasamente denunciadas es así este año solo asesinadas que es la la parte más visible no más evidentemente más más cruel de la de la violencia de género llevamos 41 mujeres asesinadas es verdad que es el año que menos llevábamos a 10 de noviembre junto con 2016 y de ellas había presentado denuncia un 15% lo mismo nos dice la macroencuesta que la violencia de género se denuncia en un 21% ante la policía o los juzgados y la violencia sexual un 11% y por ellas por las víctimas que nuestro código penal exige denuncia de la víctima salvo menores o incapaces un 8% o sea tenemos un 90% 92% de violencia sexual invisible a los ojos de la policía y la justicia cuidado con esto a mí me parece esencial y creo que viniendo de donde vengo tengo la legitimidad para expresarlo así la puerta de la policía y los juzgados es una puerta demasiado estrecha sobre todo para las mujeres más vulnerables hay un momento crítico y arriesgado que es decir que te separas que te divorcias o que denuncias es una heroicidad exigir eso y el convenio de Estambul nos pide que la protección no dependa de esa denuncia así que lo importante lo esencial son esas otras puertas de atención sanitaria psicológica de salud mental de obstetricia y ginecología de pediatría que detecta más violencia que la que se denuncia en policía o juzgados un 37% y en la cual estamos implicada toda la sociedad toda la sociedad ha de converger en esto porque esto también salva vidas igual que aplaudimos al personal sanitario a las 8 desde los balcones cuando no podíamos hacer otra cosa realmente tenemos que concienciarnos de nuestro papel el de los medios de comunicación el de la educación el de cualquier ámbito laboral para prevenir para reparar para proteger frente a la violencia de género porque efectivamente la denuncia es un escenario necesario pero no es suficiente y para muchas mujeres precisamente las que están en peor condiciones es bueno pues disuasorio Estábamos viendo los datos de la macroencuesta que realizó el ministerio hay algunos asuntos que son verdaderamente inquietantes leíamos por ejemplo que la exposición de los menores a la violencia contra sus madres es mayor de lo que se pensaba uno de cada cuatro menores de edad ha estado expuesto de alguna forma a violencia de género contra su madre ¿se puede reforzar la protección de menores en esa situación? porque en plena pandemia parece que se hace más complejo Sí, es verdad que es más complejo pero bueno está habiendo centros educativos en su mayoría funcionando bien gracias al esfuerzo de toda la comunidad educativa y está claro que hablar sacar fuera esa violencia es absolutamente necesario para la salida estamos viendo consecuencias en el bienestar y el desarrollo de los adolescentes y las adolescentes sometidos a violencia en problemas de salud física dolores de cabeza de estómago de espalda dificultades para dormir psicológica consumo de fármacos de tabaco de alcohol menor autoestima problemas académicos y menor integración sin embargo también hemos comprobado que igual que convivir con el hombre que maltrató a la madre incrementa el riesgo la ausencia total de relación protege hablar con la madre protege hablar con el entorno educativo el entorno educativo ha de detectar muchas violencias de ahí también nuestra preocupación en el estado de alarma más intenso de marzo a mayo y luego en la desescalada ya progresiva por comunidades autónomas hasta junio porque sin haber esos espacios de ocio y sin haber esos espacios escolares era mucho más difícil detectar esa violencia tan oculta incluso la violencia sexual porque hubo mucho tráfico también de pornografía violenta en las redes nos dice la policía y los organismos que bueno con indicios claro pero tratan de localizar esto así que ese esfuerzo por mantener la escuela abierta y por mantener la actividad que denominamos esencial aunque haya muchas quejas de quien se considera no esencial a estos efectos de supervivencia ese esfuerzo también es un esfuerzo contra la violencia de género porque los niños y niñas sometidos en un hogar donde se está desarrollando violencia que son más de un millón seiscientos mil hogares en España donde se sufre menores en España que en hogares donde se sufre violencia necesitan esos otros espacios y esas salidas para verbalizarla y poder superar esto hemos visto algunas cosas que lograron mucho debate público sobre la nueva ley de la infancia había un titular que nos llamó la atención que decía suspenderá el régimen de visitas de los maltratadores sobre esto me gustaría pedirte una valoración es necesario asumir ya que por mucha mucha raíz patriarcal que tenga nuestro sistema y desde luego nuestro derecho que tiene género y desde luego no es el femenino un maltratador nunca puede ser un buen padre pensar más en los derechos del padre que en el interés superior de los menores y las menores a vivir en un entorno sin violencia una persona que ha desarrollado violencia contra tu madre no puede ser un buen padre creo que en esto hay un consenso social y sin embargo jurídicamente aunque la ley ahora mismo prevé que se podrá suspender el régimen de visitas no se está haciendo ni en un 3% de los casos según los datos del Consejo General del Poder Judicial y entonces pues creemos que la ley ha de preverlo de manera imperativa que realmente ante un agresor al menos con orden de protección judicial que ya es un filtro grande como hablábamos antes de ir a la denuncia de ir a la sede judicial y que además lo estimen lo pida el Ministerio Fiscal o la acusación y lo estime una autoridad judicial que se suspendan los regímenes de visitas porque están creando muchísimo daño a esos menores que no pueden salir de ese círculo de dependencia y de violencia y que incluso son utilizados en muchísimas ocasiones lo que llamamos violencia vicaria ejercida sobre ellos para en realidad violentar o seguir intimidando también a la mujer directa e indirectamente con violencia con intimidación con violencia psicológica con violencia económica cuando no con violencia física o sexual es perfectamente consciente que los periódicos más conservadores en ocasiones se escandalizan con algunas de las propuestas que lleváis hoy me ha llamado la atención en la portada del periódico El Mundo habla de la ley Montero dice que esta ley contempla la sumisión química como violación y te quiero pedir una valoración de esto y supongo que quieren alertar sobre algo con lo que hay alguien que no esté de acuerdo en este país hemos visto como en la manada de Pamplona la violación brutal en grupo de los Sanfermines fue considerada abuso sexual con un voto particular absolutorio en la audiencia provincial de Navarra después en el Tribunal Superior de Justicia de Navarra abuso y dos votos particulares violación y por fin en el Tribunal Supremo violación con intimidación preguntando mucho en el marco de ¿se resistió? dijo no porque estábamos en un marco en el que no es no pero ella tiene que resistirse y se exige fuerza o intimidación o sea violencia o intimidación para ser violada para agresión sexual sin embargo teníamos otra niña en la manada de Manresa menor de edad que estando prácticamente inconsciente por el consumo previo de drogas o alcohol que puede haber sido facilitado o no por los agresores fue una condena de abuso cinco penetraciones varias relaciones en estado de práctica inconsciencia cuando no puedes decir no eso es la sumisión química ¿a quién entiende que haya una intimidación ambiental en el primer caso con una joven mayor de edad pero muy joven en un portal por cinco hombres y que en el segundo sea menos grave porque ella ni siquiera puede resistirse ni decir no eso creo que no lo entiende nadie para nosotras el abuso debe desaparecer y todo ser agresión porque además el abuso es una palabra que nos indica un poco un uso lícito y un abuso ilícito ¿no? como de no sé como del alcohol como de no no las mujeres no se usan lícitamente las mujeres no son objeto de derecho son sujeto de derecho y si estás inconsciente bajo su misión química no puedes ni consentir ni decir nada esto además traslada una 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 carga que ha sido muy importante y muy disuasoria para las mujeres de este país en denunciar cuando sabemos que se ha juzgado más tanto fuera como dentro del proceso penal a la víctima que a los que a los agresores así que estoy vamos dispuesta a discutir lo de la sumisión química con cualquiera que quiera hacer un titular con ello para intentar atacar a este a este ministerio de igualdad a esta delegación del gobierno porque estamos hablando de personas que no son capaces de reaccionar y de tener sexo con ellas que es desde luego ha de ser una agresión sexual y no un abuso de algo que se puede usar bien y abusar mal pues Vicky Rosel dice que maravilla oir a Vicky Rosel da esperanza de que todo mejorará dice Tania de la Fuente pero sabes que cuentas con muchos devotos entre los oyentes de la cafetera porque siempre siempre nos seduce mucho aquellas personas que luchan en favor de los débiles y de los desprotegidos hoy por cierto Vicky Rosel modera una mesa en seminarios nos queremos vivas punto es podéis ver más información una mesa del conservatorio de violencia sexual solo si es sí un grito internacional moderará esta tarde a las 5 de la tarde Vicky Rosel Vicky Rosel gracias de corazón muchísimas gracias y un saludo a toda la resistencia gracias por estar ahí un abrazo fuerte cuídate bueno pues en efecto los retos son importantísimos y vivimos además frente al espejismo de que todo ha cambiado y no han cambiado tantas cosas quedan muchísimas asignaturas pendientes muchísimos retos por delante y todavía queda mucha concienciación no hay más que darse un paseo un viernes por la noche por la puerta de algunos de algunos bares para darse cuenta del recorrido que nos queda todavía darse cuenta todavía de las de las injusticias y de las y de las miradas culturales que todavía tienen pozo en este país bueno vamos a ver más cosas vamos a hablar ahora enseguida con Pilar de la Peña veremos también la agenda de la cafetera y conversamos aquí todavía tenemos muchas cosas de las que tratar en las portadas de los digitales hay asuntos diferentes a la prensa impresa esto siempre nos sirve para diferenciar entre cómo trabaja la agenda setting cómo va marcando los grandes temas si nos fijamos solo en los grandes grupos editoriales parece que todo está centrado en desgastar al gobierno en las relaciones entre el gobierno y Bildu para el apoyo de los presupuestos y en eso se centra una gran polémica pero todo finalmente termina en desgaste desgaste sistemático hay otros asuntos sin embargo que están en las portadas de los digitales y que nos llaman profundamente la atención en el diario punto es esta mañana una exclusiva corina aseguró a villarejo corina la amante del rey juan carlos aseguró a villarejo que el entorno del rey le proporcionó hormonas femeninas para dejarlo sin fuerza decía hoy en la portada del diario punto es además la espera tensa de los hospitales la culpa de contagios se estabiliza pero apenas se empieza a notar en los ingresos hospitalarios dice el diario punto es además hoy en en este digital el nuevo terremoto político pone en jaque la democracia de perú después de tres décadas de presidentes corruptos dice el diario punto es en su portada en otros digitales en el plural punto com esta mañana pedro sánchez se reúne con los agentes sociales para constituir la mesa de diálogo social para la recuperación esto servirá de cauce regular sobre las negociaciones con europa en relación a los fondos de ayuda se le ha reprochado mucho al gobierno que haya abandonado esa mesa de diálogo social para la recuperación pues bien esta mañana están convocados este lunes los agentes sociales para constituir la mesa de diálogo social esto servirá de ese será el cauce sobre las negociaciones en europa es un objetivo tener una vía abierta acerca de los planes para la concertación para el seguimiento entre el gobierno y los agentes sociales de este plan de recuperación que se está preparando y que se está negociando con la comisión europea para la financiación con el fondo de ayuda hoy se va a producir esta importante reunión también hoy os os recomendamos en el confidencial.com la portada del confidencial.com juan carlos primero recibió 6,5 millones de euros en suiza en 5 transferencias de origen anónimo un contenido en exclusiva del confidencial.com dice que el banco no identificó a los pagadores pero que si lo contraponemos al titular de hoy de portada del periódico el mundo donde el rey emérito niega la fortuna en jersey y los movimientos de dinero descarta una regularización fiscal porque dice que esos fondos no son suyos desmiente que haya ordenado ninguna operación bancaria en el extranjero durante la investigación de la fiscalía y nos encontramos hoy en el confidencial.com con esta otra información Juan Carlos I recibió 6,5 millones en suiza en 5 transferencias de origen anónimo dice elconfidencial.com esta mañana de luego los deportistas que figuraron en este que aparecieron en este vídeo algunos como Miguel Lindurain Vicente del Bosque Carlos Sainz arropando al monarca decía el periódico ABC en el que está siendo uno de sus años más difíciles bueno no sé puede que esté siendo uno de sus años más difíciles pero lo que no parece muy muy razonable es que se le atribuya a cuestiones externas Juan Carlos I según elconfidencial.com recibió 6,5 millones en suiza en 5 transferencias de origen anónimo dice hoy elconfidencial.com están quedando cubiertos de gloria a todos aquellos que han estado apareciendo reiteradamente en vídeos como si el rey estuviera siendo objeto de un ofensivo de una ofensiva pero sí en efecto no hay día en el que no aparezca una noticia sobre la corona de esta naturaleza de esta dimensión bueno eso son los digitales en público.es también hoy en su portada el gobierno quiere jubilar los presupuestos generales de Montoro antes de fin de año se busca fijar el debate en el senado el 23 de diciembre dice hoy público.es en su portada las cuentas del gobierno los presupuestos generales del estado no están todavía aprobados pese a que han conseguido sortear el debate en el debate de las enmiendas a la totalidad nunca unos cuentas han decaído después de pasar ese trámite pero si finalmente salen adelante en el congreso en la votación definitiva que está prevista para el 3 de diciembre ahora ya se está trabajando con la posibilidad de que pueda salir en el BOE antes de fin de año para no prorrogar una vez más los presupuestos de Cristóbal Montoro dice hoy público punto es que fija el debate en el senado para el 23 de diciembre con el objeto de que el gobierno pudiera tenerlas aprobadas para el año que viene bueno esto es la cafetera si lo estás escuchando no estás sola seguimos aquí con más noticias hablamos de información internacional con Pilar de la Peña podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran vamos a esta hora con información de último minuto a esta hora en España el ex vicepresidente del gobierno en España finaliza el recuento de votos en los comisos municipales y autonómicos con una participación en las últimas semanas hemos podido comprobar como los medios de comunicación internacionales imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el banco mundial a España que ha ayudado a tratar dos víctimas de ebola en Madrid ha testado positivo por la enfermedad misma España anunció que una prensa es la próxima a ser diagnóstica Pilar de la Peña muy buenos días hola buenos días algunos oyentes nos están pidiendo que nos refiramos al asunto del polisario del Sáhara ha habido algún enfrentamiento con Marruecos aparentemente está muy retratado en las redes sociales pero para ser honestos hay muy poca información de fuentes independientes sobre lo que está ocurriendo sabéis que siempre en los conflictos siempre hay mucha propaganda y da la impresión de que hay voces muy altivas en el asunto pero no se sabe son informaciones muy confusas ni siquiera han conseguido llegar periodistas a la zona si parece que hay algún enfrentamiento ya habíamos avanzado el viernes cuando hablábamos con Evaba aquí en la cafetera se estaba escuchando una cierta rumorología de que se estaba incrementando la tensión entre el Frente Polisario y Marruecos de momento Marruecos el único comunicado se ha producido hace apenas unas horas el único comunicado que conocemos realmente de fuentes oficiales donde reconoce por primera vez que se han producido tres días de enfrentamiento con ataques directos entre el Polisario y el ejército marroquí en el en el muro pero insistimos en que es toda la información de la que se dispone en este momento porque son informaciones confusas un intercambio de de disparos y poco más vamos a estar muy atentos lo vamos a seguir pero siempre buscando fuentes independientes que nos expliquen de verdad lo que está ocurriendo en esta gran injusticia que vive el Frente Polisario sostenido durante décadas pero con el afán también de ofrecer la información más precisa y más verídica posible pero hay otros asuntos sin embargo que sí que están en el en el foco a estas horas Perú hoy es portada en todos los periódicos globales la dimisión del presidente iterino Manuel Merino después de las protestas por la destitución de Vizcarra se ha hecho efectiva cinco días después de que asumiera el cargo Quiero hacer de conocimiento a todo el país que presento mi renuncia irrevocable del cargo de presidente de la república e invoco a la paz y la unidad de todos los peruanos mi compromiso es con el Perú y haré el mayor de mis esfuerzos para poder garantizar la sucesión constitucional que el Congreso lo determine el Perú merece seguir adelante con fuertes protestas en la calle como marco ha ocurrido todo esto Pilar si la verdad es que ya lo comentábamos la semana pasada la destitución del presidente de Manuel Vizcarra el anterior presidente que a su vez había sustituido pues hace un par de años a Pedro Pablo Kuczynski que había sido el presidente electo realmente en las anteriores elecciones ha asumido a Perú en una crisis realmente preocupante porque este vacío de poder que tiene ahora mismo que ahora mismo no tiene presidente porque además esta misma noche o esta misma madrugada pues el Congreso no ha logrado ponerse de acuerdo para nombrar a un presidente interino a pesar de que había una lista que parecía de consenso que podía llevar incluso a una mujer a una poetisa de izquierdas a ser la primera presidenta de Perú sin embargo no ha tenido en fin no ha logrado los votos suficientes en el Congreso y ahora mismo realmente Perú se encuentra en una crisis en una crisis sanitaria porque hay que recordar que es uno de los países de Latinoamérica más afectados por la pandemia está rozando ya el millón de afectados y superando los 35.000 muertos en un país que además tiene un sistema de salud no tan realmente perfeccionado y no tan potente como lo podemos tener en los países europeos que además todas las restricciones han sumido en una gravísima crisis económica en la que hay muchísimas empresas que se están obligadas a cerrar y muchísima gente que ha perdido el trabajo y ahora se suma una crisis política de este calibre que vuelve a poner al país realmente en una situación al borde casi de un cierto riesgo por la democracia de ciertas preocupaciones ¿no? Es verdad que la destitución o esta especie del cese por vacancia que es lo que llaman el mecanismo que utilizaron para cesar al anterior presidente Martín Vizcarra fue una cosa que fue muy mal acogido por la población porque al final Martín Vizcarra bueno había conseguido un cierto crédito popular porque realmente estaba intentando afrontar la lucha contra la corrupción que es una de las grandes lacras de la política en Perú sin embargo es verdad que luego su gestión de la pandemia había provocado cierto rechazo y este mecanismo esta digamos esta estratagema que ha utilizado el Congreso para echarle y para digamos provocar su destitución pues realmente fue visto por algunos en algunos sectores como una especie de golpe de Estado encubierto además estaba encabezado por este presidente que apenas ha sido presidente cinco días Manuel Merino que de hecho estaba investigado por corrupción y que algunos señalaban como cabeza de una especie de cártel del Congreso que bueno de oscuros intereses y realmente ha habido un estallido social en las calles que de hecho esta dimisión de Manuel Merino se produce por los gravísimos disturbios y los gravísimos incidentes que han tenido lugar sobre todo la noche del sábado cuando la policía reprimió de forma bastante violenta las protestas de la gente en la calle provocando la muerte de dos personas y esto ha hecho que no solo tenga que dimitir Manuel Merino sino un poco antes dimitieron 13 de los 18 ministros del gobierno con lo cual ahora mismo hay un vacío de poder y una situación muy complicada en Perú que recordemos está también inmerso en la crisis sanitaria en la económica y bueno no se sabe muy bien a donde puede llevar pero si es cierto que además estas protestas vuelven a evidenciar realmente que algo está cambiando en la sociedad peruana veremos a ver hacia donde nos lleva pero realmente hay un hartazgo de la corrupción un hartazgo de la clase política o al menos de esta clase política y veremos a ver por donde se canaliza toda esta ira y toda esta situación tan explosiva este cóctel tan explosivo y tan preocupante oye luego vamos a comentar con Olga Rodríguez algo sobre Estados Unidos una derivada diferente porque hablaremos con ella sobre el partido demócrata y como está culpando una parte de los demócratas a la izquierda de su propio partido de estos resultados y nos interesa esa derivada porque esto es un fenómeno que también nos inquieta nos preocupa pero mientras tanto también Estados Unidos Donald Trump se resiste a abandonar la Casa Blanca la polarización es creciente la crispación ha llegado a un punto que incluso hemos visto enfrentamientos entre la ultraderecha y los grupos antifascistas con movilizaciones en la calle algunas incluso con resultados violentos marchas a favor Pilar y marchas en contra si realmente mantienes casi como vivir en el día de la marmota a pesar de que ya llevamos una semana en que los resultados de las elecciones son cada vez más claros además es que en los últimos días ha salido incluso un informe de la propia administración del gobierno estadounidense de la administración federal diciendo que estas elecciones habían sido las más seguras y las más realmente vigiladas y que realmente había una total certeza sobre el resultado electoral a pesar de todo esto pues Donald Trump sigue en esa especie de estado de negación a finales de la semana pasada creo que el viernes hizo una comparecencia en la que parecía dejar entrever por primera vez que reconocía hasta cierto punto la victoria de Joe Biden pero luego ha rectificado y ha vuelto a su retórica habitual y esto ha coincidido con una manifestación el sábado convocada por sus partidarios y por todos los grupos que le sustentan en Washington sobre todo en otros puntos de Estados Unidos también pero bueno querían la llamaban la marcha del millón en defensa de Trump no han sido tan multitudinarios pero si han sido realmente han tenido mucha gente y ha habido bastantes incidentes porque ha coincidido con marchas de movimientos contrarios a Trump pues estos movimientos antifascistas que tanto le gusta señalar a Donald Trump y en general pues gente que realmente se lo pone con lo cual ha habido algunos incidentes pero más allá de estos incidentes y de estas manifestaciones que también evidencian pues realmente como la tensión a nivel popular también se va extendiendo entre otras cosas por esta incertidumbre y este suspense que está mantenido Donald Trump sobre lo que va a hacer en estas semanas que les quedan al frente de la presidencia y en este sentido también os quería contar una noticia que a mí personalmente me ha parecido bastante grave y bastante significativa quizás sea una bravuconada pero Donald Trump ha amenazado al estado de Nueva York con no distribuir las vacunas por las críticas del gobernador demócrata de Andrew Cuomo que bueno que había sido un feroz crítico sobre todo de la gestión de la pandemia de Donald Trump y en este sentido pues Donald Trump el viernes también sugirió que si Nueva York no reconocía un poco la labor de la administración en defensa de esta vacuna pues se amenazaba con no distribuirla estamos oyendo todo este tipo de mensajes también ha habido hay muchas hay cada vez más voces del partido republicano o por lo menos vinculadas al partido republicano de hecho este fin de semana había una entrevista de John Bolton que fue el asesor de seguridad nacional de Donald Trump que ya había escrito un libro muy polémico en el que pues desvelaba algunas de las de las anécdotas digamos más reveladoras de cómo había sido su paso por la administración de Donald Trump pero insistía en la necesidad de que el partido republicano realmente plantara cara a Donald Trump en este sentido hay mucha incertidumbre y mucha tensión todavía en Estados Unidos bueno pues seguimos aquí en la cafetera vamos a hablar enseguida con Olga Rodríguez y vemos esta otra derivada las voceras del feminismo supremacista no hablan en nombre de todas las mujeres sino en nombre de su propia ideología que es una ideología totalitaria y por cierto también suicida no cabe la inmigración irregular no hay sitio para todos los que quieran venir a España para disfrutar del estado del bienestar que no es ilimitado a partir de mañana nuestra policía municipal va a tener todo el apoyo del ayuntamiento y vamos a recuperar la seguridad en nuestras calles si a España vienen inmigrantes que lo que quieren es disfrutar de las ayudas sociales sin respetar nuestras costumbres que amáis a vuestra patria fachas que queréis a España fachas el matrimonio entre homosexuales es tratar de la misma manera lo que es diferente si se suman dos manzanas pues dan dos manzanas no tenemos por qué ver fiestas y puede haber más fiestas no sólo del orgullo gay en que se denigre la dignidad de la persona que se exhiban de forma un poco decorosa y se hagan actos explícitos sexuales yo creo que el mayor enemigo o el mayor amigo o el mayor aliado de la xenofobia es el buenismo estás escuchando la cafetera bueno pues ya sabéis que decíamos esta otra derivada de la actualidad en Estados Unidos ahora como Donald Trump se resiste a abandonar la presidencia de Estados Unidos hacer el testigo a Biden que aparentemente ha ganado las elecciones a todas luces da la impresión de que no hay debate en eso en ningún frente y sin embargo los propios demócratas están culpabilizando al ala más a la izquierda de su propio partido de haber incluso deteriorado los resultados electorales Olga Rodríguez muy buenos días muy buenos días ¿cómo estáis? pues un poco preocupados por esta derivada porque en efecto da la impresión de que siempre se busca el chivo expiatorio y siempre hacia la izquierda da igual o sea incluso en un caso como este que supone la derrota de Donald Trump pero los demócratas no están contentos no es suficientemente moderado el partido demócrata parece ¿no? Sí a mí también me preocupa porque además claro fíjate recientemente en un debate aquí en España alguien decía bueno es que sería impensable que Bernie Sanders hubiera podido ser el candidato eso sí que habría sido una auténtica derrota y yo dije bueno ¿por qué? ¿en qué te basas para decir eso? no, bueno porque mucha gente le daría miedo votarle no sé bueno también se dijo que mucha gente le daría miedo un tipo como Trump y mira ganó no estoy comparando a Bernie Sanders con Trump pero pero bueno estas cosas que se asumen porque se empiezan a decir y además es que yo creo que el partido demócrata estadounidense nos da cuenta de que quienes sacan estos argumentos son los republicanos los primeros ¿no? es tirar piedras contra tu propio tejado en todo caso ha habido pues sí sectores del establishment más corporativista del partido demócrata acusando a lo que ellos llaman el ala progresista del partido diciendo que les ha hecho daño que les ha hecho daño porque han basado su campaña en el socialismo y porque han basado su campaña en en el lema de defund the police que es bueno pues deja deja de financiar a la policía no es cierto el ala progresista del partido demócrata ni ha pronunciado la palabra socialismo que tampoco pasa nada por pronunciarla pero no ha basado su campaña en ello ni tampoco en ese lema sobre la policía esos son lemas de movimientos sociales activos que probablemente han logrado movilizar el voto de muchos sectores que si no no votarían y que de votar votan al partido demócrata esto es lo que contesta el ala progresista ¿no? pues estamos hablando de Bernie Sanders o de Alexandria Ocasio-Cortez por nombrar a los dos más conocidos y además los esfuerzos de organización de base del partido demócrata ayudaron a a una participación récord en todo el país y esa organización de base ha corrido a cargo de ese ala llamada progresista del partido por ejemplo en estados indecisos clave como Minnesota hay una representante Ilhan Omar que fue puerta por puerta visitando hablando con los vecinos conociendo los problemas de las comunidades tomando nota de las necesidades y haciendo promesas en las semanas previas al día de las elecciones y los candidatos que respaldaron el Medicare para todos la atención médica para todos incluso en áreas que se inclinaban por los republicanos al final ganaron la reelección en todos los casos por lo tanto es un poco contradictoria estas acusaciones al ala progresista porque ha sido bastante interesante ver cómo estos candidatos y candidatas que asumían una serie de compromisos que según el ala moderada del partido demócrata son socialistas y asustan y son peligrosos pues sin embargo han ganado en todos los casos y de hecho se realizó una encuesta a pie de urna muy interesante la noche de las elecciones que mostraba que más del 70% de los votantes estadounidenses estaban a favor de algún tipo de plan de salud administrado por el gobierno y de más inversión pública en este sentido lo cual es muy interesante vemos que hay personajes como por ejemplo hay una mujer Angela Smith del partido demócrata que es una de las que critica esto que ahora se incorpora a una empresa privada de agua después de haber estado denunciando las propuestas para nacionalizar el sector en fin es gente que al final es este perfil de persona que se encarga o que se dedica mucho tiempo a la política que está demasiado concentrada en el éxito de su carrera personal y que bueno que de alguna manera son clave para garantizar que se perpetúen ciertas injusticias y entonces en este sentido Alexandria Ocasio-Cortez estos días no ha querido callarse ha dicho que le parece muy injusto que se han pegado un curro tremendo desde por un lado a través de de campañas online y por otro lado puerta por puerta en los barrios más desfavorecidos movilizando a gente que en muchos casos pues nunca había votado este es un debate siempre interesante aquí se da en todos los países del mundo se está dando mucho en España ahora que el gobierno anunciaba ese acuerdo o esa aproximación de Bildu a los presupuestos el lío que se ha montado dentro incluso del Partido Socialista esto nos llama mucho la atención esas dos naturalezas que tiene el Partido Socialista una que es capaz de pactar forzado por la situación pues si no no lo habrían hecho probablemente jamás ya se vio el intento de Pedro Sánchez anterior pero capaz de pactar con Podemos pero paralelamente una parte revelándose revelándose contra este tipo de cosas y hemos visto allí hoy lo hemos visto en Televisión Española pero hemos visto toda la semana pasada los varones del Partido Socialista criticando esto y cada vez que surge una mínima voz un poquito un poquito progresista dentro del Partido Socialista inmediatamente es es cuestionada ¿no? por una élite de dirigentes Sí Alfonso Guerra hace un rato en Televisión Española estaba con lo mismo bueno a mí me parece muy triste muy preocupante y hay que preguntarse siempre como ciudadana como votante ¿qué intereses persigue en los discursos y las posiciones de cada político? ¿por qué ¿por qué alguien del Partido Socialista puede estar tan preocupado? porque parece que va a haber por fin unos presupuestos y por lo tanto un gobierno sólido durante cuatro años y vamos a tener algo de estabilidad y con un poco de suerte alguna que otra medida que alivie las dificultades de la vida de la gente que seguro que siempre van a ser insuficientes pero lo triste es que si no fueran o sea si fueran otros los aliados del Partido Socialista a lo mejor ni esas medidas estaban encima de la mesa ¿es eso lo que quieren estos varones que critican determinadas cuestiones y posiciones del Partido Socialista? en fin hay que ser coherente mira decía Alessandra Ocasio-Cortez ayer dice vamos a ver podemos conseguirle a la gente cheques de estímulos llaman cheques de estímulos bueno pues a lo que puede ser aquí ayudas sociales y alivio hipotecario y condonación del alquiler y apoyo a las pequeñas empresas y atención gratuita y atención médica para los no asegurados en medio de una pandemia o eso también es demasiado socialista bueno pues esto también nos lo podemos aplicar aquí porque cuando vemos que alguien trata de estigmatizar determinados pactos o determinadas posiciones porque le parece que es que puede ser muy peligroso hay que pararse a analizar la letra pequeña ¿a qué llaman peligroso? peligroso para los intereses de una élite porque y tampoco además peligroso para quien bueno aquí el problema que tenemos yo vuelvo a lo de siempre el problema que tenemos detrás es que hay muchos medios de comunicación dispuestos a repetir perpetuar y subrayar determinados discursos que están construidos sobre auténticas falacias y bueno yo creo que hay que ser serio hay que ser responsable son tiempos muy duros la gente lo está pasando muy mal desde la crisis de 2008 la desigualdad entre ricos y pobres ha crecido mucho las bolsas de precariedad han crecido también y la pandemia no hace más que acrecentar esto entonces toda medida de ayuda pública va a ser poca quien pretenda perpetuarse abrazando el neoliberalismo lo único que va a estar haciendo es estar defendiendo que la gente se quede totalmente desarropada sin absolutamente nada yo les invito a todo el equipo de la cafetera que yo sé que vosotros estáis mucho allí pero les invito a esta gente que defiende estas tesis y estas posiciones políticas a que se den una vuelta por los barrios no una vez todos los días por los barrios y también por los pueblos de España donde la gente pues no tiene la vida digna que debería tener cualquier persona y si salen adelante están saliendo gracias a la comunidad a la comunidad de vecinos o a la familia o a los amigos cercanos y no detrás tiene que haber políticas públicas ya sean a través de ayuntamientos o comunidades autónomas o del Estado Central que garanticen la cobertura de la gente porque no todo el mundo tiene comunidad la soledad es uno de los grandes males del siglo XXI entonces estaba diciendo Sonia Asturias dice claro es que en Estados Unidos se da un fenómeno como se da en España y es que el centro está desplazado el centro está desplazado hacia la derecha de manera que el centro izquierda es etiquetado inmediatamente por los grandes medios de comunicación porque creo que es una cuestión de marcos y de etiquetas inmediatamente etiquetados el centro izquierda el ala más moderada posible el Biden de la política norteamericana parece un radical con lo cual claro cualquiera habla de radicales en Estados Unidos pero es que aquí en España pasa un poco lo mismo hemos visto como se ha colocado a un partido que tenía propuestas claramente socialdemócratas como Podemos tiene que ver con nuestra cultura política pero un partido dirigido por profesores de universidad que no se me ocurre un icono más digamos más dentro del sistema urbano formado y se ha colocado se ha ubicado en la prensa en los medios de comunicación básicamente pero también en el tablero político como de extrema izquierda y se repite día tras día cuando las políticas básicamente son socialdemócratas son las políticas que habría abanderado el partido socialista si respondiera con precisión a esas siglas y sin embargo tratas de hablar de esto con algunas personas que están en una posición ellos dicen más moderadas pero en una posición más ambigua y te dicen bueno es que asustan con lo que hacen es que sus medidas son preocupantes es que la polarización la crispación nos perjudica que dices bueno claro todo el mundo compra ese discurso hombre a nadie le gusta la polarización y la crispación pero quién está crispando quién está polarizando con cada propuesta quién la está convirtiendo en motivo de enfrentamiento ¿sabes lo que asusta? los titulares y los programas que se han dedicado a asustar y a caricaturizar a determinadas personas que se dedican a la política poniendo encima de la mesa exigencias que por primera vez en algunos casos desde hace tiempo pues se encargan un poquito de algunas necesidades fundamentales de la gente insisto probablemente son insuficientes y van a serlo los marcos son los que son pero sí me parece muy bien lo que dice Sonia eso es muy acertado efectivamente es que el centro está desplazado fíjate recordaban ayer también no sé si era Bernie Sanders o Alessandria Ocasio-Cortez en el siglo XIX el ala radical la llamada la llamada ala radical del partido republicano era abolicionista y estaba presionando para que Lincoln pues bueno tomara esas posiciones el New York Times tuvo un par de editoriales advirtiéndole a Lincoln de que lo peor que podría hacer y el mayor error que podría cometer sería asumir esas tesis radicales que les llevarían al abismo de los abolicionistas de su partido y es muy interesante esto cuando desde los medios de comunicación se empieza a atizar el miedo y a estigmatizar a un sector determinado tenemos la obligación de cuestionarnoslo todos siempre yo no me creo esta mañana estaba leyendo un titular raro en un periódico y pues yo no me lo voy a creer del todo voy a contrastarlo antes de creérmelo del todo es verdad que para eso necesitamos tiempo y tenemos que trabajar muchas horas y probablemente nos explotan el trabajo y cada vez hay más bombardeo de fake news pero todos tenemos sentido común y podemos entender que hay bueno intereses y posiciones de las que no o sea de las que tenemos que sospechar yo creo que la campaña que ha habido contra Podemos esto no significa que aquí que yo esté que yo sea de Podemos yo lo único que estoy diciendo es algo que es una realidad y que cualquier persona de nuestra profesión honesta no puede negar en las últimas décadas no ha habido una campaña mediática de la magnitud más salvaje que la que ha habido contra Podemos ¿por qué? bueno hay que preguntarse por qué lo que distingue el periodismo de un juego de niños no es ni el cómo ni el cuándo ni el qué ni el dónde ni el quién que son muy importantes lo que lo distingue de un juego de niños es el por qué ¿por qué ha pasado eso? ¿por qué se ha rescatado incluso a periodistas que ya estaban jubilados para que regresaran a las tertulias? bueno y Alfonso Guerra y Alfonso Guerra hoy siendo entrevistado que si quieres mayor retrato que ese claro bueno pues porque hubo miedo hubo miedo había un statu quo en el que había unos señores que estaban muy cómodos todos y que no querían que eso cambiara lo más mínimo pero es que había unas necesidades sociales que necesitaban ser cambiadas porque como hemos dicho antes bueno la crisis económica creó nuevos problemas socioeconómicos ¿no? es muy difícil intentar cambiar las cosas con en el tablero que se nos da y con los con las normas del juego establecida por los que mandan ¿no? pero bueno hay que intentarlo ahora bien ¿no? yo creo yo soy de las que creo que no solo a través de la vía institucional se puede la importancia de los movimientos de base es fundamental y creo que esto se tiene que tener en cuenta en la política institucional y se tiene que promover y apoyar y aplaudir que haya base esto es lo que va a intentar hacer el ala progresista del partido demócrata en Estados Unidos y esto es lo que yo creo que también necesitamos en nuestro país porque si no bueno volvemos a lo que decía Roosevelt ya hemos comentado alguna vez cuando iban los sindicalistas a decirle oiga mejore las medidas salgan ahí fuera y obligadme a hacerlo y lo hicieron salieron fuera iniciaron una oleada de huelgas y Roosevelt dijo no me queda más remedio que adoptar las medidas que me están pidiendo estos sindicalistas bueno algunas de las críticas que recibía el partido socialista de Felipe González fue haber desmontado los movimientos asociacionistas los movimientos vecinales de barrio porque en efecto no es cómodo convivir desde el poder con movimientos que finalmente terminan siendo críticos con tus actuaciones o con tus márgenes de actuación pero sin ellos no existe las posibilidades por supuesto de franquear los márgenes pero ni siquiera aproximarse sin los movimientos sin que la calle lo esté reclamando y esto que entra dentro perfectamente del ámbito democrático hasta el punto de que viene recogido el derecho a la protesta hasta en la propia constitución pero de alguna manera es que es necesario y es un puntal fundamental dentro de la propia democracia la propia el asociacionismo los movimientos es más yo creo que en el siglo XXI tenemos que ir cada vez más a una especie de partido-movimiento o de movimiento-partido diría yo y no de partido-movimiento todos serán experimentos nuevos pero hay que intentarlos en todo caso a ver nada es fácil también con el nacimiento de Podemos mucha gente que llevaba muchos años o incluso décadas en movimientos sociales y en el activismo de base ha pasado a formar parte de Podemos y ahora tienen cargos institucionales o cargos dentro del partido que eso bueno pues puede ser bueno por un lado pero por otro lado es verdad que mucha gente muy valiosa ahora está la política institucional haciendo un trabajo que seguro que es estupendo en muchos casos pues en otros en otros pues a lo mejor no pero en todo caso eso sí que ha dejado un vacío en algunos sectores movimientísticos probablemente es inevitable lamentablemente es que esto que es lo que se llama tradicionalmente los cuadros no es que fulanita o fulanito es un buen cuadro es decir alguien que trabaja mucho que sabe movilizar gente que detecta los problemas sociales de su comunidad que intenta buscarle respuestas todo esto bueno pues tampoco hay tanta gente y volvemos a lo de antes a lo mejor hay mucha gente que tendría la voluntad de poder ser activista o participar en movimientos sociales pero para eso también se necesita tiempo si tienes hijos pues ya es más difícil si te hacen trabajar más horas pues más aún si cobras por horas como cobra mucha gente o por encargos pues vas a tener que trabajar más horas aún la espiral del día a día y la necesidad de llegar a fin de mes que todos tenemos dificulta esto pero yo quiero creer que hay mucha gente estoy segura de que aquí en la comunidad en la resistencia hay mucha gente que nos está escuchando y que tiene voluntad de que le encantaría participar e incluso impulsar movimientos pero es que es muy difícil no es fácil no es fácil y además requiere no solamente de tiempo requiere también de una organización pero fíjate es un asunto están destacando los propios oyentes y sería muy interesante que un día charlásemos despacio sobre el fenómeno Podemos porque es verdad que claro como escuchamos críticas tan caricaturescas en la mayor parte de los medios el tipo de informaciones que informan y el desgaste que persiguen no se ha analizado aciertos y errores de Podemos aciertos hay uno que a mí me parece básico y fundamental que es todos aquellos que habían paternalizado el movimiento y que decían al 15M lo que tenían que hacer después dicen bueno pero es que han fracasado bueno vicepresidente del gobierno y varios ministros que como fracaso no está mal pero sí que merecería un cierto análisis un día sosegado porque en efecto también se han cometido algunos errores y se ve con preocupación las próximas convocatorias electorales por ejemplo un movimiento que empezó siendo muy transversal que abarcaba muchos movimientos sociales que iban de los anticapitalistas a grupos de otra naturaleza y como esto una parte seguro que tienen que ver los medios de comunicación la presión la fiscalización que ha sufrido Podemos pero otra tiene que ver con el difícil manejo del poder que es muy difícil el manejo del poder siempre es muy fácil llegar y rompir pero luego la pirámide del compromiso es ascendente luego la gente que se queda comprometida con el proyecto es muy poquita sí fue un proceso muy rápido muy rápido y muy desgarrador muy desgarrador por muchas razones la fundamental es desde mi punto de vista el nivel de persecución que que se impulsó ¿no? contra Podemos eso a su vez provocó más peleas internas luego evidentemente se cometieron errores que yo creo que tendrán que analizar pausadamente en algún momento espero que lo estén haciendo todo eso fue como un proceso que normalmente pues habría durado años se concentró en yo diría que incluso en meses solo y claro por allí también pasaron personas que en realidad yo creo que en muchos casos los propios fundadores de Podemos miraban y decían ¿y este de dónde sale? pero claro no había tiempo para mirar de dónde venía fulanito quién era menganita bueno en fin fue pues un proceso rápido con muchas cosas que evidentemente provocaron ilusión en muchísima gente con propuestas que no estaba planteando encima de la mesa el bipartidismo en absoluto y de hecho el PSOE de Pedro Sánchez no existiría a día de hoy si no hubiera existido antes Podemos con lo que el PSOE de Pedro Sánchez representa pero bueno los errores han sido numerosos tratar porque es un asunto interesante para profundizar y para dedicarle un rato podemos hablar con Alberto San Juan que también tiene una lectura sobre eso desde la izquierda desde la participación de la calle podemos hablar con algunas personas y analizar bueno pues un poco esto errores y aciertos de un partido que llegó al gobierno y que está en el gobierno de España que no es ninguna broma Olga Rodríguez gracias bueno tú explícale a los oyentes por qué hablando de Estados Unidos hemos terminado hablando de esto y es porque ninguno de los dos hemos dormido mucho hoy bueno pero es que está muy vinculado está totalmente justificado pero en fin pero creo sospecho que a los oyentes estos virajes les gustan sospecho que estos viajes les interesan y ya saben que en la cafetera sabes dónde empieza uno pero lo importante es el camino el destino exactamente siempre el camino siempre el camino totalmente la vida es provisionalidad perpetua Olga Rodríguez gracias de corazón a vosotros un beso a todos bueno vamos a aprovechar para desconectar para que puedan desconectar las emisoras que se conectan a esta hora y que distribuyen este programa a través de la FM puedan dar paso a otros programas de su parrilla y continuamos aquí en la cafetera porque en efecto todavía tenemos la agenda de la cafetera ante Dios todopoderoso Venezuela por ahí hay un payaso lo primero que tiene que hacer o tenía que hacer es convocar a elecciones esas caritas del domingo lo que vamos a disfrutar el domingo con los progres el taché a Podemos de populista ahí me equivoqué pero el Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción porque es nuestra seña de identidad y aprovecho la ocasión para invitarte a que acudas al acto de presentación de Vox en Barcelona pues este jueves no sé si estaré yo pero alguien de Ciudadanos seguro que acude porque la cordialidad de verdad no es porque la gente que nos conoce fuera del plató sabe que esto ha sido siempre así el cielo no se toma por consenso el cielo se toma por asalto bueno pues hoy precisamente que estábamos hablando con Victoria Rosé delegada del gobierno contra la violencia de género enviabais una información que tiene que ver con la brecha salarial desde UGT insistían en que las mujeres en España trabajarán gratis con respecto a los hombres 51 días desde el 11 de noviembre hasta el 31 de diciembre ¿a qué se refieren con esto? pues se refieren a que España ha registrado una brecha salarial del 14% según datos de Eurostat que son los datos que citan desde el sindicato de UGT y explican que esta brecha salarial lo que hace es que se traduce en que las mujeres españolas no cobrarán por sus labores profesionales en comparación con los hombres durante esos 57 días durante este año además decían que es verdad que la brecha salarial en España está por debajo de la Unión Europea eso es una buena noticia porque la Unión Europea es del 15,7% y en España del 14% por ejemplo si lo comparamos con otros países como en Estonia que ronda el 20% pero también es verdad que hay países que están mejor que nosotros como por ejemplo Luxemburgo o Italia donde hay menos brecha salarial en comparación con España de hecho decían que España triplica la brecha salarial con respecto a estos países además la pandemia lo que ha hecho es visibilizar aún más la situación de las mujeres la situación laboral de las mujeres que se ha visto mucho más empeorada que la de los hombres y por eso desde el sindicato de UGT decían que una de las elecciones de esta crisis debe ser avanzar en la igualdad real de las mujeres y los hombres en el ámbito laboral y social y defendían precisamente pues reconstruir un nuevo país con una perspectiva de género y atendiendo la desigualdad en la que se encuentran las mujeres en otro orden de cosas nos enviabais la situación de los niños migrantes en México y el caso es que Naciones Unidas ha aplaudido una nueva medida que se ha implantado en México porque ya no estarán encerrados en los centros de acogida si lo decían desde Naciones Unidas y aplaudían esta decisión y decían que bueno pues hay que defender unos espacios más abiertos y libres donde estos niños puedan recibir educación y también puedan participar en actividades deportivas o culturales en concreto cinco entidades de Naciones Unidas han aplaudido la publicación de esta reforma en México de la ley de migración y la ley sobre refugiados y decían que la entrada en vigor de esta reforma lo que hace es representar incluso un avance histórico en materia de derechos humanos con esta reforma el Estado mexicano decían que cumpliría con varios tratados internacionales y las recomendaciones también de comités internacionales de derechos humanos cumpliendo así con los derechos de niñas y niños y de adolescentes en situación de movilidad en el país si nos vamos a los datos de acuerdo con los datos de UNICEF desde principios de marzo de 2020 en plena pandemia al menos mil niños migrantes no acompañados han sido obligados a volver desde Estados Unidos a México y a los países del norte de América Central El Salvador Guatemala y Honduras unos datos que revelan la vulnerabilidad de estos niños y que por eso desde Naciones Unidas aplaudían esta reforma y precisamente en España en Canarias sigue la situación migratoria en una situación muy delicada decían además que Canarias ha igualado en el último mes el número de inmigrantes llegados el resto del año del año como cuentan en el diario.es la llegada de pateras y cayucos a Europa por Canarias supone ya el 57% del total de llegadas al continente ¿cuál ha sido la respuesta del gobierno? pues el gobierno de España se lo han explicado en esta información ha apostado por reforzar las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado y la vía diplomático con los países de origen para evitar que estas personas salgan en patera o cayucos desde el continente africano hacia Europa además el gobierno quiere reforzar la política de cooperación y además insistieron en hacer pedagogía e intentar evitar esos mensajes xenófobos que se están instalando también en la sociedad además también decían que van a instalar un centro de atención temporal de inmigrantes y hasta el momento el ejército de tierra lo que ha hecho es instalar 23 tiendas de campaña para unas 800 personas y también anunciaban que la propia ministra de política territorial Carolina Darias ha anunciado que el ministerio del interior realizará una visita al próximo día 20 de noviembre a Marruecos así que seguiremos muy de cerca cuáles son los siguientes pasos en esta situación migratoria en Canarias que se está viendo desbordada y para terminar la agenda de la cafetera precisamente sobre cooperación y sobre cómo los países en desarrollo están viviendo esta pandemia de una manera mucho más desigual a la de los países ricos desde Oxfam decían que los países ricos siguen sin destinar el 0,7% ayuda al desarrollo nos encontramos con que no solamente como decía José Mujica han aumentado los mil millonarios de América Latina durante la pandemia en esta región que es la más desigual del mundo sino que además también los países ricos han abandonado los países en desarrollo en esta nota de Oxfam que se llama 50 años de promesas rotas esta organización lo que hace es señalar que los países pobres se han visto privados de 5,7 billones de dólares por la falta de compromiso de los países ricos y además advierten de que la pandemia podría asumir en la pobreza a entre 200 y 500 millones de personas más en 2019 los países ricos solo destinaron el 0,3% de su renta nacional bruta en ayuda oficial al desarrollo y solo 5 países en concreto Luxemburgo Noruega Suecia Dinamarca y el Reino Unido cumplieron o incluso excedieron el objetivo del 0,7% por eso desde Oxfam insistían en que la ayuda internacional no es calidad y que es incluso una inversión en un mundo más justo pero que de momento los países ricos no están cumpliendo bueno pues seguimos aquí en la cafetera en la sobremesa de la cafetera ahora es ese ratito en el que abrimos una página diferente en este programa en el que nos dejamos llevar servimos un poquito más de café apartamos los periódicos y nos quedamos aquí charlando de la vida pero antes eso sí ya sabéis que por las mañanas también le dedicamos un ratín a la mirada humorística de Ángel Martín el cómico Ángel Martín que se ha lanzado bueno aparte que se ha convertido en gamer como un servidor que estamos en el periodo de transición hacia lo gamer Ángel Martín se ha convertido también en un informador matinal lee los periódicos da su particular mirada a la actualidad lo hace cada día en Twitter en las redes sociales y nos aporta algunas claves que los periódicos no nos dan la verdad es que los lunes donde más noticias hay es en deportes no os voy a engañar el resto no hay una noticia que digas hostia esta es la noticia no bueno parece que han bajado un poco los contagios pero como en lugar de alegrarse enseguida te meten un pero los hospitales van petados pues tampoco terminas de descorchar el champán no os voy a engañar y poco más de verdad hoy se juntan para ver cómo gestionan los fondos de recuperación o no sé qué pero bueno ya os voy contando luego en los directos en internacional si estás en Grecia Portugal o Austria ojo porque te van a poner nuevas restricciones new restrictions in Greece Austria and Portugal lo digo en inglés porque no hablas español y si eres de Perú tu presidente ha renunciado en Londres Boring Johnson está en cuarentena y Trump ha puesto un tuit diciendo Tongo quiero mandar yo en deportes en fútbol femenino ganaron el Real Madrid Tenerife Sevilla Atlético de Madrid Real Sociedad en masculino si eres fan del jefesito Mascherano que sepas que ha dejado el fútbol igual hoy está menos activo en Twitter en la F1 ganó Hamilton y en motos Dustin Johnson y en golf Joan Mir es al revés es al revés cámbialo tú y si te gusta el rugby que sepas que los Pumas ganaron los All Blacks en ciencia ayer mandaron a cuatro pavos al espacio a hacer no sé qué en la estación espacial y en Atenas han encontrado una cabeza del dios Hermes de finales del siglo IV o principios del III una cabeza en piedra una cabeza rollo hostia una cabeza una cabeza de mármol coño en videojuegos RTJ sacó un tema nuevo para el Cyberpunk y el sábado se descubrió un glitch en Dark Souls que cambió por completo la estrategia de Sperran y ahora el récord mundial de Catalyst lo tiene esas textos una mierda que sabéis vosotros y cuatro locos más en cultura el flamenco hoy cumple 10 años como patrimonio cultural y materia de la humanidad si te gusta el cine ya está a la venta los abonos del Festival de Cine de Gijón que este año será online y si te gusta leer mañana sale a la venta un libro póstumo de Carlos Ruiz Zafón y en música creo que hoy no sale nada pero ante ayer salió un tema de Aitana y Katy Perry juntas Resident se llama es así como cañerita en eSports ayer Vodafone James ganó la final de la Iberian Cup seguramente porque yo me puse una sudadera Tim Queso consiguió hacer 2x1 al meterse en la final de la CRL West junto a SK y también pasó a Worlds junto a Pine Gaming y si estás enganchado al de Chache Open de Cheche Go que sepa que Cheo se ha clasificado para el Open de Diciembre a tomar por el culo el tiempo mucho cuidado porque al menos en mi zona hay lluvia invisible no sé cómo se llama es como que no llueve pero cuando sales te mojas niebla mojada es el horóscopo dice que hoy te fíes de tu intuición y si alguien te parece gilipollas seguramente es gilipollas la once acabó en tres la solución a la adivinanza del viernes era un buzo y la adivinanza de hoy es cuando me amarran me voy cuando me sueltan me quedo que es hoy hoy es Santa Margarita si no sabes qué comer hazte una ensalada de pasta y échale cuatro cositas a tú un tomate y tal y poco más ya está hasta aquí el informativo os quiero muchísimo venga a hacer cosas ya está pues eso Santa Margarita pero no hoy es el día de José Saramago hoy es el día de José Saramago cumple 98 años ¿no? 98 años ¿Meri? sí ah que te he perdido de pronto te he perdido y estás ahí para ahí también ¿no? sí, sí es su nacimiento ¿no? sí o sea hace 98 años que nació José Saramago y habíamos dicho vamos a celebrar el día de José Saramago pues hoy es el día de José Saramago hay quien celebra sus santos y sus cosas y los hombres del espacio y los papá noeles las cosas que vuelan nosotros celebramos el día de los intelectuales Noam Chomsky José Saramago todas estas así que hoy estamos de celebración pero oye ¿sabéis quedado este fin de semana por primera vez a un a un escape room? ¿sabéis? ¿qué tal? he flipado está súper guay súper guay a ver que hay mucha gente que no sabe lo que es porque yo mismo no sabía lo que era hasta hace nada están creciendo en las ciudades como setas por los barrios son unos locales de pronto estaban creciendo por desgracia bueno no te creas que he preguntado y no te creas que va tan mal lo que pasa es que se han tenido que reorganizar en grupos más pequeños pero bueno en efecto están viviendo como con muchas dificultades toda esta crisis del confinamiento la pandemia y las limitaciones que tienen los establecimientos pero siguen abiertos de momento y a lo mejor es bueno reivindicar eso que yo creo que muchos de ellos además se están volcando en poner medias de seguridad y en garantizar que la experiencia que la experiencia es segura bueno os voy a contar que es porque seguro que hay muchos oyentes que no tienen ni la menor idea porque yo flipaba porque iba por aquí por el barrio y ves escaparates que de pronto tienen están pintados de negro y ponen escape room y no ponen nada más entonces o conoces el concepto o dices o sea que es que te encierran que no puedes salir tiene algo de eso pero no tiene mucho que ver en realidad pues está entre el teatro y los acertijos es una pequeña bueno en mi caso en el que yo entramos ayer además fuimos con el pequeño Fer y el pequeño Fer flipaba en colores nos metieron en una especie de despacho donde había donde estaba la silueta de un señor dibujado en el suelo y una señora vestida de detective nos recibió y nos dijo el asesinado es Franklin J. Hasburg que ganó cuatro Oscar la policía cree que su mujer es la asesina las pruebas con las que cuentan son estas encima de la mesa del despacho en un despacho perfectamente customizado y perfectamente decorado y dice pero nosotros creemos que hay otro culpable tienen una hora para resolverlo y se va de la habitación y te dejan allí y entonces empiezas a buscar las pistas en el suelo en los cajones empiezas a abrir cajones algunos tienen candados con combinación hay códigos secretos por las paredes que vas descubriendo cuando te quedas muy parado te van avisando por los altavoces te dicen cuidado no será que si estabas buscando esta pieza a lo mejor deberías revisar en ese mueble que haya a tu lado tal y entonces vas desentrañando las pistas es una especie de ginkana pero a lo bestia super guay montado super guay bueno me lo pasé flipé en colores ahora no te da tiempo ni a interiorizar la historia porque tienes una hora tienes que abrir un montón de cajas un montón de llaves un montón de cajones encontrar las combinaciones encontrar los acertijos encontrar las fórmulas me lo pasé como un niño como un niño sales sobre unos 20 euros por persona y tienes una hora y media de diversión total bueno que no te da tiempo de pararte resolvimos el misterio fue un poco caótico pero resolvimos el misterio nos tuvieron que dar algunas pistas todo hay que decirlo pero todavía se está para ahí si 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 yo he estado he estado con amigos y he estado con mis hijos también la verdad es que de hecho intentábamos hacer uno por lo menos uno al año por el cumpleaños de mis hijos además hay algunos que están tematizados para que también para niños porque muchas de las escape rooms están más pensadas en adultos pero hay algunos que también hay determinadas pruebas que están también pensadas hay uno que te gustaría también que que era está tematizado en torno a Star Wars la guerra de las galaxias toma y que es muy divertido además porque le dan como una vuelta con sentido y humor a los nombres de los personajes y la y la y la experiencia es muy muy chula hay otra de Harry Potter hay una de la pirámide la verdad es que pero a mí lo que me flipa es que o sea no os podéis imaginar la cantidad de escape rooms que hay por las ciudades y es ahora una de las actividades que cuando quedas con alguien te dice hombre podríamos quedar para ir a un escape room y claro yo que vivo en una realidad paralela ni me enteraba de esto hace cuatro años de hecho era como una despedida de soltera y tal y entonces dijeron que una de las actividades era esa de hecho decían por aquí no sé si que decían que en la quedada de Lanzarote que se fueron varios a un escape room no sé si estáis de coña o estáis diciéndolo de verdad pues puede ser dice la fiebre gamer te ha atrapado bueno es que esto es como ser gamer pero sin pantalla de esto es viviéndolo analógico analógico otra de las salas que no hemos entrado en esa pero queremos repetir es está customizado como dos barcos vikingos y entonces todo se resuelve entre dos equipos uno en cada barco y no sé muy bien en qué consiste más allá de esto que me han contado pero dice mira una prima mía que trabaja en Madrid lleva un escape room aunque no sé exactamente cuál bueno es que hay algunos dice yo voy a alquilar un local para un escape room haré publicidad en barrios fachirulos y cuando estén dentro el candado dice no de verdad es muy entretenido porque además lejos de ser una actividad para niños es una actividad pensada para adultos pero es entretenimiento digo insisto que está entre el teatro hay algunos que tienen actores hay algunos que son por ejemplo de terror hay otra de las salas en el que yo estuve que era la sala de un psiquiátrico y nos dijeron claro este con niños mejor no porque ocurra nada no porque te salte nada sino porque el ambiente que se genera pues es muy desasosegante bueno y que los hay muy complicados este no era muy fácil bueno fue alucinante que de pronto no sé qué combinación conseguimos y se abrió la pared y era una puerta secreta que daba paso a otra habitación esto me dejó flipado pero además súper bien hecha súper bien hecha y ahí encontramos las pruebas definitivas también tuvimos una suerte que te pasas porque en María Galería parecía parecía que robaba bancos o sea abrió los candados sin saber la combinación o sea se fue saltando las normas entonces era pero ¿y cómo has averiguado estos no preguntes? pero que no preguntes he puesto en la oreja clic y clic pero fue muy divertido lo pasamos muy bien estuvo muy guay la verdad bueno están diciendo que hay escape room online sí y en casa dice se pueden jugar en casa aunque son de un solo uso porque hay que cortar dibujar etcétera dice sí son pistas por la calle ahora lo están haciendo en las ciudades también por la calle claro está muy bien es interesante os lo recomiendo porque hay mucha gente que va con prejuicios tienes que ir con alguien que haya ido alguna vez porque si no no te enteras del nodo o sea yo estaba allí mirando y decía pero como que hay pistas donde o sea yo no me entero de nada y vas hilando y luego te quedas demasiado preocupado en las cosas accesorias salvo que vayas con alguien que entienda y entonces vaya diciendo no no a los códigos fijaros en los códigos el tiempo se acaba vas contra el reloj y hombre para eso también está la figura lo que llaman el game master que es la persona que te va diciendo algunas pistas cuando te ven muy bloqueados te van ayudando porque si no es verdad que hay algunos no es el vuestro pero yo algunos dices te bloqueas eso con tonterías y no vas a a donde está el meollo de la cuestión a nosotros nos pasó que teníamos que había unos unos rollos de película en la pared y tenías que girarlos para que hicieran una combinación entre unos rollos gigantes tenías que girarlos para que hicieran una combinación entre ellos lo hicimos bien pero no nos enteramos y entonces nos dijeron no veis que se ha abierto una puerta en el armario de arriba y entonces miramos y efectivamente había una puerta que había hecho clon clon pero pensamos que la había abierto alguno de nosotros y no resulta que era la siguiente pista entonces te tienen que ir avisando te van como dando pistas pero todo esto muy bien customizado en el despacho de pues eso como un investigador privado y entonces un tipo en el suelo así con la silueta dibujada muy divertido muy divertido lo pasamos muy bien estuvo muy bien que guay si dije esto tengo que contárselo a la cafetera si 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 además es una actividad estupenda para hacer así cualquier en cualquier ratito y te juntas con un grupo de amigos y te lo pasas pipa además normalmente son pequeños grupos normalmente están pensadas entre grupos de dos a seis personas con lo cual en este momento parecen idóneas bueno fíjate nosotros fuimos cuatro personas con cuatro personas ya se podía jugar pero los hay más pequeñitos y los hay más en solitario creo que serían bastante difícil no tiene mucho sentido aparte que es una actividad para hacer con algún con algún grupo mira dice Javier yo creo que fomenta un poco eso la el trabajo en equipo ¿no? total total cuanto mejor te organices cuanto mejor te organices pues unos hacen esto otros hacen esto yo hago esto tal mejor funciona ¿no? y me han contado que se está haciendo por ejemplo también para empresas entonces van las empresas y después un asesor un coach un psicólogo un analista alguien de recursos humanos el que sea hace un después como como se dice un documento un informe un informe viendo las habilidades de cada miembro del grupo porque hay gente que tiene habilidades muy de dirección muy de mando y entonces organiza muy bien el trabajo a ver atentos a eso a ver esto no sé qué tal no sé cuántos hay gente que forma que es más pasiva que bueno que se pone en segundo plano yo estaba un poco en esa situación de bueno también no iba con el pequeño Fer entonces me apreciaba que lo disfrutas especialmente ¿no? pero pero sí es interesante de verdad o sea yo no había estado y son todas estas cosas que uno tiene el que uno tiene como prejuicios porque yo veía bueno es que ¿qué será eso? no sé qué y luego vas y te lo pasas te lo pasas pipa y sí sí dice estás creando adicciones hará falta pagar más como como mecenas dice se te están dando la ficción bueno cállate mame no me tires de la lengua que empieza un juego nuevo empieza un vídeo no me hables de adicciones empieza un videojuego que se llama Red Redemption Dead Red Redemption 2 algo así estoy flipando estás en el viejo oeste y entonces vas andando ahí por la tormenta es una cosa chulísima chulísima con unos gráficos espectaculares y súper entretenidos sí 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 un juegazo del oeste pero un auténtico juegazo sí sí voy de juego a juego sí sí ¿pero juegas desde el ordenador o juegas desde consolas tú? no desde el ordenador de hecho bueno no sé si habéis visto Pedro Ballín que resulta que es es un jugón también a todo el que le guste el cine se arriesga a acabar convertido en jugón pues Pedro Ballín es muy jugón y escribió un artículo este fin de semana en La Contra de la Vanguardia creo que era La Contra sobre The Last of Us 2 y entonces le pregunté que tiene unos gráficos y dice que es una experiencia vital que es un viaje que no es un videojuego que es otra cosa que no eres el mismo cuando acabas el viaje porque le pregunté y le dije pero vamos a ver dice no 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 dice este juego te rapa la cabeza te encierra en una minúscula y oscura celda te somete al frío y al hambre te maltrata en brutales interrogatorios sumerge tu cabeza en un barreño hasta hacerte por saltar hasta hacer por saltar por los aires tu voluntad dice este juego es el juego total el juego definitivo jolín me he quedado con unas ganas entonces le puse un mensaje o sea no me lo puedo creer y me dice no serás el mismo cuando lo termines y ¿qué pasa? que solamente funciona para consola yo no tengo consola me decía el pequeño el papá pero por navidades no tendremos consola digo sí me falta me falta ya para el enganche pero no es más incómodo jugar con el ordenador bueno no sé yo como no he jugado de otra manera no sé digo por no tener mandos ¿no? sí o sea tienes que jugar con las teclas y el ratón es verdad que ya todo el mundo del grupo de Discord me está diciendo Fer Fer cómprate un un mando que eso está muy guay dice que lo van a sacar para PC no lo sé Javi si lo van a sacar para PC esta semana sale la Play 5 es verdad dice Peral bueno es que todo esto del ocio del nuevo ocio del nuevo entretenimiento de esta mezcla de géneros claro por eso me ha gustado ver a Pedro Ballín además es un artículo sesudo que tienes que buscar los términos en el diccionario no es un artículo para por la tarde un artículo para la mañana para el café recién tomado y cuenta un poco eso te das cuenta de que los géneros todas estas cosas son muy apropiadas para los cinéfilos para la gente a la que le gusta el cine este tipo de juegos este tipo de entretenimiento nuevo que está surgiendo que son verdaderas historias con estructuras de relato y con estructuras de verdaderas películas así que fíjate un nuevo salto me faltan los juegos de rol que no he probado eso sí que es un vicio ¿habéis jugado alguna vez a juegos de rol? yo fíjate juegos de rol no tengo algunos amigos pero me engancho mucho ¿en serio? tengo un problema bueno entiendo que juegos de rol igual los entiendo yo mal pero entiendo que juegos de rol es como el bang y demás bueno no eso no es exactamente juego de rol ¿no? pero podría valer bueno yo es que estoy súper aficionado al lobos al bang al abejorro tramposo al abejorro mentiroso el abejorro tramposo es divertísimo pero también al dobles no pero esos son juegos de cartas normales hombre tienes un pequeño rol en el bang y un pequeño rol igual en el lobos pero es mínimo y de los lobos también ¿no? pero mínimo nada nada esos son juegos de mesa es mira Robles proponed proponed juegos de rol dragones y mazmorras por ejemplo es un juego de rol pero claro esto ya es otro nivel aparte que ¿sabéis lo que me pasa a mí que es terrible? que no tengo memoria tengo cero pero cero ya cada vez más licuada y entonces ocurre una cosa que me siento hasta para los videojuegos me siento y la pera para sacar el menú y entonces le doy ah sí sí era para esto y a los 10 minutos ¿dónde estaba lo del menú? como para llevarme a mí a jugar a rol y en dragones y mazmorras dice pues que los nombres que proponen son muy extraños no me suena a ninguno pues entonces no nunca he jugado a juegos de rol pensaba que sí ya cuando te enganchaste María bueno me enganché al van el van es muy divertido es que también tengo una malísima memoria no me acuerdo de uno de ellos bueno da igual que no he jugado a los juegos de rol dice pero básicamente los juegos de rol es que tienes que adoptar un personaje los juegos de rol son divertidos porque abres la caja del caos con una aventura que pretendía ser épica dice Obdemurian dice los clásicos son el señor de los anillos sistema mer vampire de masquerad dragones y mazmorras dice chavigracia la llamada de tulju vampiro la mascarada o en plan patrio aquelarre sí adoptas unos roles y luego la prensa dice que eres un asesino potencial es muy guay o sea los juegos de rol molan para convertirte en un antisistema en los medios mainstream o sea tú juegas un juego de rol y ya puedes asesinar a un señor en una parada esto de mal sabes o sea ya según la prensa ya eres claramente partidario de entonces sí claro no yo he jugado eso al bang el katan es muy divertido o sea eso sí que te engancha y y a otro más que no me acuerdo pero el katan está muy guay y el bang sí que el bang puede puede destrozar amistades pero pero a mí es que me flipa esto mogollón porque yo no era muy jugón de hecho no era jugón a nada y de pronto un día cuando fuimos en noche vieja con Peris Mencheta Peris Mencheta tiene cuatro mil juegos todos los juegos posibles cuatro mil juegos son muchos juegos en una casa o sea tú imagínate cuatro mil juegos una colección de juegos es muy jugón entonces lo toma muy en serio y juega mucho que fue el que me enseñó a jugar a los lobos de castro negro bueno pues cuatro mil juegos de todo tipo o sea todo tipo de juegos él es un gran guía de juegos de hecho porque si no no hay manera pero hay gente que tiene y entonces de pronto descubres que hay mucha gente aficionada a los juegos aquí en el barrio por ejemplo hay muchas tiendas de cómics en el centro que tienen en la parte de abajo en el sótano una zonas de mesas donde te puedes bajar con una cervecita ahora no lo sé cómo estará con la cosa del confinamiento y todo esto pero donde juega mucha gente y entonces ves allí a grupos jugando entonces te das cuenta de que hay dice claro también tener un hijo pequeño suma dices que la mía juega al amor ya dice Ayla claro eso puede ser pero tampoco porque son juegos que no creas o sea hay muchos adultos mucha gente de mi generación lo que pasa es que yo empecé a jugar a estos juegos yo estos juegos de mes empecé a jugar con 17 años 16 te juntabas en verano y pasábamos el verano así pero mira un día fuimos a dar un paseo a un pantano y estábamos allí de pronto había un grupo de chavales a nuestro lado y sacaron las cartas y se pusieron a jugar a las cartas creo que era el bank y te das cuenta de que es verdad que hay un montón de juegos que están súper extendidos y hay mucha gente que no habíamos jugado jamás a nada y de pronto pues hemos empezado la incursión por algunos juegos de pronto hemos saltado a los videojuegos de pronto a las escape rooms pero os digo de verdad que es que son muy mainstream o sea que es una cosa que si no se comenta porque lo de las escape rooms es que en este barrio debe haber 10 o 12 o sea hay un montón hay más que varias están por todas partes que además debe ser un negocio rentable porque en realidad solo requiere de una habitación y con unos bien bueno un poco decoradita así un poco ingeniosa pero vamos con cuatro elementos que tienen en casa y de pronto te hacen ahí una prueba de pistas y de cosas y te pasas en una tarde estupenda ¿y cuánto tiempo estuvisteis? una hora una hora duraba llegamos un poquito antes pues hora y media te lleva pero una hora estuvimos una hora entre que comienza y termina o sea la misión duraba una hora lo pasamos muy bien fue muy divertido que guay es como vivir una pequeña aventura ¿no? sabes que en el fondo ya depende hasta qué punto tú te lo tomas en serio ¿no? pero sí que es como vivir una pequeña película sí, sí, total total que es un poco todo esto tiene que ver con eso ¿no? Ballín hacía una reflexión le quiero llamar un día para la sección de videojuegos porque hacía una reflexión bastante sesudo sobre la necesidad de eso de evadirnos en espacios seguros controlados donde no te puede ocurrir nada pero porque el juego al fin y al cabo no deja de ser una forma de aprendizaje los niños juegan tanto y juegan a roles todos los días a policías y vaqueros o sea a indios y vaqueros a policías y ladrones a padres y madres a médicos a médicos bueno sí vería a tocar ese lado tan espinoso del asunto pero es verdad o sea juegan porque a través de los juegos también descubren el mundo y juegan al mundo de los adultos y entonces también les sirve juegan a profesores y alumnos también les ves y retratan el mundo pero también en cierta forma lo ensayan entonces por eso los juegos y también les permite evadirse y jugar a convertirse en otras yo jugaba a ser profesora el otro día hablaba con un amigo y claro todos reproducimos un poco lo que vemos de nuestros padres de pequeños entonces hacemos las profesiones de nuestros padres y claro yo recordé eso digo sí mi hermana y yo digo nos dejaban los cuadernos estos que ponen notas por los que ya tenían que no usaban y que estaban vacíos pues nosotros nos inventábamos los nombres de los alumnos y les íbamos poniendo nota pero mi hija que nosotros no somos profesores ninguno de los dos también jugaba eso de pequeña claro porque tienen como referentes a los profesores es un poco lo que ven mira Elena Castillo dice que también jugaba eso con gajos de naranja dice deberíamos hacer una sección de juegos de mesa digo no yo creo que eso ya porque además con los videojuegos ya ha pasado que hay gente que no juega a los videojuegos que dice es que yo me desconecto con los videojuegos pero si hacemos la sección más rara de videojuegos de la historia hacemos una sección de videojuegos pensada para gente que no juega videojuegos para trasladarles la experiencia para contarles qué es lo que está pasando en ese mundo no necesariamente para invitarles a jugar sino para que escuches mira esto es lo que está pasando esta es la historia y para meterles un poquito de lleno en la historia o sea que no hacemos una pero es verdad que ya meterlo con la de juegos de mesa eso ya me parece un poco más complicado un poco más complicado pero todo el mundo al fin y al cabo porque oye que eran jugar al chinchón si no eso vosotros conocéis gente que juega al chinchón todavía hay gente que queda yo creo que mi tía blanca queda para jugar al chinchón tengo que preguntar no sé si era al chinchón o una de estas yo es que las cartas sobre todo jugaba con mi abuelo pasábamos allí horas pero es verdad que así con amigos luego no ve al burro al uno a lo mejor la brisca la brisca yo te he jugado mucho a las cartas el gin rumi pero yo te digo una cosa yo las cartas las tenía un poquito devaluadas hasta que descubrí el lobos el lobos que me dicen por aquí explícalo otra vez Fer cómo es el lobos dice Pablo pero porque porque os estáis burlando de mí o sea esto cómo va que os queréis burlar de mí el borlo el borlos el borlos esa memoria licuada Dios qué mal que esta noche he dormido poco decía Olga cuando la llama esta mañana digo qué tal ya somos tres ostras que nos ha pasado a todos a ver si ha sido la luna y ayer me acosté muy tarde también espérate que aquí hay algo que se ha repetido ayer era luna nueva que no hay luna pero había muchísima luz muchísima luz en medio de la noche perfecto para jugar a los lobos los lobos de Castro podemos llamar a cuarto milenio Castro Prieto no hables de cuarto milenio no me tienes aquí que ya abrimos otro hilo no me tienes no hagamos off topics no otro payaso no pues el caso lobos dice Fer que hoy he soñado contigo ay calla estilo tonto dice pero no era erótico bueno pues entonces pasamos a la siguiente llamada no el lobos es un juego de cartas que se puede jugar sin cartas que se juega mucho en los campamentos de verano también entonces que consiste en lo siguiente se reparten cartas y a todos les toca la misma que es ser ciudadanos y solamente a uno o a dos dependiendo del tamaño del grupo le toca ser lobo y entonces cada turno lo que tienen que hacer es descubrir quién es el lobo porque el lobo va matando gente entonces va diciendo como hay un guía pues ve que le señalan a uno y dice este ha caído bueno es que no sé cómo explicar esto así explicado porque esto se explica jugando pero básicamente consiste en descubrir quién es el lobo que está matando a los ciudadanos y entonces es muy divertido porque en grupos grandes yo jugo en grupos de 18 personas con dos lobos y con un montón de ciudadanos luego hay otros personajes hay unos que pueden espiar pero no les puede decir a los demás qué es lo que ha conseguido espiar porque si le pillan lo matan y entonces solo matas a un lobo bueno pero llega a ser muy divertido porque tienes que manifestar cuáles son tus sospechas y por qué crees que el lobo está matando a quienes está matando y entonces llega a haber verdaderas ecuaciones matemáticas porque este ha matado este porque sabe que como dijo al principio que tal y entonces llega a ser muy divertido entonces sí es como un poliladrón hay varias versiones o sea hay una que juegan los niños por ejemplo que es sin cartas y que pasa uno te da un golpecito en la cabeza y eso significa que te has vuelto lobo entonces es un planazo de juego para cuando tienes grupos ahí en casa por ejemplo yo he jugado con mis tías con mi madre he jugado con mucha gente claro el pequeño fer es una buena excusa para involucrar a todo el mundo en el juego pero una cosa que consigues con un grupo nuevo es que de pronto la gente que es muy tímida se tiene que destapar y entonces a los 10 minutos ya os conocéis todos como si llevaseis 10 años ahí jugando ya tienes un tema de conversación entonces para romper el hielo nuevos grupos es una pasada es una pasada entonces ha llegado nosotros hemos ido yo que sé a alguna comida familiar que de pronto era un montón de gente y llegábamos nuevos y de pronto haces ping vamos a jugar a lobos ah pero que es eso pero que y de pronto involucras pues al nuevo novio de no se quien que ha llegado que llega por primera vez y ya a los 10 minutos ya es como de la familia muy divertido es como el lobo de Wall Street pero sin Wall Street sin lobo espero que sea un poco más light lobo de Wall Street si 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 es como la monga que no tengas que hacer todas las cosas que hace el protagonista bueno entonces habéis dormido mal que es lo que ha pasado aquí por qué qué es lo que os atenaza igual porque oye la luz qué es lo que os preocupa qué es lo que vuestra mente gobierna no vais a contestar pues nada no me seguís no pues no es que estoy esperando a ver qué contestan en el chat es que luego dicen que yo hablo mucho entonces digo no hablo mucho porque si me quedo callada nos quedamos en silencio bueno estamos acostumbradas a que a que lleves la voz cantante sí es que me gusta hablar que eso también a mí me encanta hablar de mí mismo no tengo problemas claro dice el pobre Santiago que tiene un bebé dice a mí me atenaza un bebé que salta de la cuna que salta de la cuna claro claro no eso suele atenazar bastante esta senesa es difícil pero en eso no depende la luna que haya ha pasado que es que este fin yo no sé si es por la luna nueva o qué pero todo el mundo con el que habla ha dormido mal esta noche igual por ser de domingo a lunes pero solo esta noche ¿no? yo he dormido especialmente mal o sea yo el resto de la noche es normal sí no sé no sé en fin pues nos vamos a marchar ¿no? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? eso digo yo ¿qué pasa? ¿alguna cosa más? es que se nota que es lunes ¿no? que es como que nos falta un poco de energía hoy es el día de José Saramago tal día como hoy en el año 1922 nació Saramago fue el primer escritor luso que recibió el premio Nobel en recibir el premio Nobel de literatura José Saramago el día de José Saramago dice empezar a leer fue para mí como entrar en un bosque por primera vez y encontrarme de pronto con todos los árboles con todas las flores con todos los pájaros no dices me gusta este árbol más que los demás no cada libro en el que entraba lo tomaba como algo único dijo José Saramago pues hoy es el día José Saramago así que nada bueno que nos vamos a marchar mira dice Alberto Ortiz que él juega al chinchón una de esas personas que queda que juega al chinchón pero es verdad que es una buena excusa cualquier juego de estos para que se reúna un grupo y pases un rato divertido siempre es un clásico pero yo incluso durante la pandemia recuerdo que que algunos de mis hijos quedaban con amigos o jugaban al parchís que es otro juego clásico de mesa y sin embargo está ahí sencillo es de toda la vida y todavía suscita buenos ratos eso es curioso vosotros creéis más de oca o de parchís yo era casi más de oca a mí siempre me gustó un poquito más la oca pero siempre jugábamos más al parchís también es que el parchís es un poco más largo el jugar sí luego te comes o te sí se puede prolongar un poquito más pero precisamente por eso no sé me gustaba más la oca me parecía como menos sí a mí también menos engorroso sí o que las partidas no se alargaban tanto a veces las de parchís parecían eternas bueno los juegos que el entretenimiento al fin y al cabo en tiempos como estos hoy ha habido mucha gente que me decía a mí durante el confinamiento que había recuperado los puzles yo nunca he hecho un puzle habéis hecho un puzle pero parece que hay que tener una paciencia total digo pero es que joder con la cantidad de cosas que tengo siempre pendientes es como la antítesis de las redes sociales es una antítesis del ritmo actual ¿no? de ese ritmo vertiginoso que todo va muy rápido que casi no tienes tiempo de pasar de quedar que te lleguen las cosas cambio el puzle para eso necesitas reposo tranquilidad mirar todo mucho muy despacito total total a mí me pasa con las series que es como que me cuesta o sea me cuesta no mirar el móvil ¿no? bueno a mí entonces a veces acabo otra vez en Twitter informándome y no sé qué digo mira y luego al final lo acabo metiendo debajo de un cojín y digo no lo voy a sacar más qué fuerte qué fuerte a mí pero a mí me gusta es que me gusta yo me gusta ver las series y eso con el móvil y echar un vistacito y porque hay pasajes o sea lo que sí que me he dado cuenta es de cómo ha variado nuestra atención de cómo ha cambiado muchísimo ves una serie de hace 20 años y tiene un ritmo completamente diferente y ahora es que todo tiene que ser porque enseguida perdemos la atención yo cuando empiezan yo que sé una secuencia que no me interesa mucho me pongo con el móvil y de pronto cuando empiezan las que me interesan me voy enganchando o sea vamos a llegar luego a veces que también te pierdes cosas y dices claro pero esto es como la tele a la carta que decían los que programaban la tele decían es que te vas a perder muchas cosas porque la gente irá directa al contenido bueno pues como sigamos por esto vamos a la meta televisión a la meta a la meta secuencia o sea ya directamente voy a seleccionar a mí la historia que me interesa dentro de esta serie es la la secuencia de John ¿cómo se llamaba el de Juego de Tronos? John Nieve de John Nieve a mí quítame todo lo demás que no me interesa nada confeccioname una historia solo con John Nieve vamos a la meta 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 a mí se me ocurre una idea que era muy buena que era muy divertida la conté la conté pero luego me decían que no sabían como que yo tuve una época en la que trabajaba para un con una productora de televisión muy conocida que entre otras cosas hacía el salir de clase con boca a boca y entonces allí se me ocurrió que podíamos hacer como puedes tener índices de audiencia más o menos a tiempo real aquí en España no se hace pero en Estados Unidos se hace aquí tienes que esperar 24 horas pero bueno hay maneras más o menos de hacer cálculos y tal y existe la tecnología para hacerlo en todo caso que pudieras lanzar la secuencia clave en el momento de máxima audiencia o sea que tuvieras no una serie empaquetada tal cual como las series se dividen en secuencias si os habéis fijado alguna vez en al salir de clase por ejemplo las series pues en un mismo capítulo hay varias historias que se van entrelazando con los siguientes capítulos y con los anteriores lo cual te va atrapando bueno pues todo eso tiene una mecánica pero yo decía bueno pues las por ejemplo en el capítulo de mañana se espera el beso de Mariano Alameda que es la secuencia más esperada bueno no la demos o sea no la metáis ya en la cinta vamos a esperar y que se lance en el momento de máxima audiencia en lugar de lanzar otra secuencia o sea tener las secuencias metidas en el ordenador supongo que ahora esto ya se estará haciendo en alguna cosa pero entonces me parecía que era como como muy divertido que se pudiera testar cómo iba la audiencia y en ese momento lanzas la tal y si estás bajando pues lanzas un poco la nueva historia por ejemplo o sea las tienes desordenadas por importancia era un idioma lo que hacían en el documental este del dilema de las redes que estaba ficcionado no era real pero cómo las redes sociales actuaban así para atrapar la atención es decir en este momento parece que estás que llevas demasiado tiempo en la pantalla te vamos a lanzar otro estímulo que es un poco total total sí sí ayer estuve leyendo sobre esto sobre las prácticas del discurso de odio del discurso hater y cómo consiguen atrapar la atención y me estuve leyendo un informe de un científico de un catedrático sobre cómo consiguen atrapar cómo el algoritmo premia ciertas conductas ciertos mensajes cierta viralidad y entonces claro esto beneficia tremendamente al discurso del odio porque atrapa la atención mogollón y entonces hemos publicado un artículo muy interesante en radiocable.com sobre el odio qué es exactamente el odio cómo se genera el odio porque es un motor que mueve tantas cosas un motor tan importante por qué está cerca de nosotros por qué las sociedades que tienen odio o sea cómo se ha estimulado eso es una emoción humana pero de alguna manera consiste en desear causar mal como mal a una persona o a un género de personas o animales y tiende a ser permanente entonces el discurso del odio hay que combatirlo todo es muy peligroso porque en realidad todos somos susceptibles de caer en el en las garras del discurso del odio pero sí está muy interesante está en radiocable bueno nos marchamos que mañana más ¿no? claro vale nos parece bien seguro gracias Pai gracias Mary gracias mañana volvemos aquí en la cafetera en el programa os agradecemos muchísimo a todos vuestra ayuda os agradecemos vuestro tiempo vuestra compañía y esto es la cafetera y si lo estás escuchando eres la resistencia y no estás sola buenos días buenas tardes o buenas noches hasta mañana la cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña hazte mecenas y ayúdanos infórmate en radiocable.com barra mecenas de los oyentes de los oyentes de los oyentes de los oyentes Gracias.